¡Suscríbete al canal! 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 No escucho a la gente, porque la gente A ver, la gente en chat, ¿pueden creer 168 martes de manera ininterrumpida Todos los martes a la misma hora? No es que cambie el horario del país No es que haya cortes de internet O de luz Vuelve a decirlo ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Porque sí, o sin leer gente contestando Dale No sé si hay un aplauso Pero dale ¿Pero qué querés que ponga esto? ¿Lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Ahí está, la gente está contentando No, sí, sí, no, sí, no Uno ahí se ponga like, gente Muy bien, es interrupción Pero bueno, sí, estamos acá Como todos los martes a la misma hora En distintos canales, ¿por qué? Porque los pares Son en mi canal, Leal de la Sabia Los impares son en el canal del Maestro Ciego Tienen todos los links a nuestras redes sociales Principalmente en nuestro canal de YouTube, abajo Pero igualmente, si quieren, nos pueden también escuchar en otros servicios de audio Como Spotify, como Evox, como Apple TV, como Google, como YouTube Como, qué sé yo, todas las cosas Potify Potify, Potify Hoy está Marathon, Potify y... Y cualquier otra cosa Cualquier otra cosa que digas Tom Flix Porque en mi cerebro eso sí ¿Cuál es tu servicio de streaming alternativo favorito? ¿Tenés Nisflix? Nisflix Marathon Marathon ¿HBO? Porque ya no existe, claro Bueno, aquí todavía sí Hasta mayo existe, cuidado Ah, es verdad Bueno, acá no Acá el alternativo es HBO Ah, vale, vale Y... Y bueno Eh... Cuestión Estábamos con la intro Vamos a hacerla rápido Si les gusta o les sirve el video No se olviden de darle me gusta Que nos sirve un montón Tanto acá en YouTube como en Spotify Le dan un 5 estrellas Y en MTV le dan un 5 estrellas Todo desea que le puedan dar puntaje Denle Que en serio nos sirve un montón También obviamente Si pueden o quieren apoyar Más allá de los leaks Pueden hacerlo desde el chat Acá de YouTube Que tienen al lado de un corazoncito Para chatear Tienen un símbolo de dólar Que si quieren pueden introducir ahí Si quieren hacer un súper saludo con plata Lo pueden hacer Está sugerido Nosotros lo recordamos Porque a veces la gente no lo sabe Obviamente con que nos estén viendo Escuchando y comentando Nos alcanza y nos sobra Solamente lo avisamos por si quieren Aparte Después Esto va a estar dividido en tiempos En la descripción Para la gente que escuche en diferido Hasta en Spotify Podés saltar temas Si no te interesa Está todo bien Nosotros pensamos en sus tiempos No hace falta que escuchen todo Aunque nos gustaría que escuchen todo ¿No? Y si quieren ver más mates Como nos suele pasar últimamente Más que nunca Que hay mucha gente Que está maratoneando los mates Yo no sé si te parece a vos Que de vez en cuando Me llega un comentario De una persona diciendo Estoy maratoneando Estoy en el mate Maratón 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 De mates Maratón De mates Maratón De mates Maratón Matetón 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 Yo soy matetón Toma Lo confirmó el del coche Lo confirmó ¿Viste? Las boobies Me festejó las boobies Hola boobies Pero bueno Hoy vamos a estar hablando De las últimas series que salieron Pero despreocúpense Que no va a haber spoilers De ninguna de ellas Porque hay muchas series para hablar Y de cómo le fueron Pero no Va a haber spoilers Si va a haber por ahí Recomendaciones nuestras Igual tienen nuestros videos Sobre esas series en el canal Perdón Esto es en vivo Y a veces uno pierde la voz En el vivo Y son cosas que Bebe agüita Bebe agüita Bebo agüita Tengo que poner agüita Bueno Y ya estaríamos Con el tema De la creación Así que yo pasaría A preguntarte Señor Maestro Sigo ¿Cómo te va? Buen fin de semana ¿La has pasado bien? ¿Mal? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te sale? La verdad es que yo Este fin de semana He estado a tope ¿Estás triste? ¡No! Ah, ok Bueno, a ver A ver Esta semana pasada Fue bastante loca En general Porque ¿Qué pasó esta semana pasada? A ver Que yo me acuerdo Porque ya ni me acuerdo De las cosas ¿Qué te diga? ¿Qué te pasó? Vale, pues la semana pasada Fui a un evento En Santander En Aquí en Cantabria De España Estuve sábado y domingo Fui a un evento Llamado a la Market Freak Muchas gracias a todos Los que vinisteis por ahí Una chica que nos dijo Me dijo que Me encantaban los mates Así que Muchísimas gracias Por haber venido Allí al evento Si ella sabe quién es Muchas gracias a ti Y a tu Lo llamo marido Pero no están casados Pero bueno Para mí son Pues la pareja ¿Sabes? Y toda la gente Que estuvo por ahí También lo mismo Muchas gracias por venir Si hago un momento Ven esto Entonces ¿Qué pasa? Pues que La semana pasada Ya sabéis Shogun X-Men 97 Dos capitulazos Sin lugar a dudas Esta semana también Shogun Se ha sacado El nepe Fuertemente Ha sido un capítulo Increíble Luego hablaremos Del tema ¿No? Del podcast Porque Creo que es un capítulo En el que necesitas Digerir cosas O sea Es como que Por un lado Pienso Pues menos mal Que tengo hasta la semana Que viene Porque Yo no sé Como O sea No podría empezar El siguiente episodio Anímicamente De esta forma Pero bueno Ya luego hablaremos de esto Entonces ¿Qué pasa este fin de semana? Pues nada El viernes Me invitaron al preestreno De Civil War La película de Alex Garland Que se estrena este jueves En algunos países De Latinoamérica Y el viernes En Europa Aunque ya llevo una semanita En Estados Unidos Se estrenó La semana pasada El día 12 Si no me equivoco Tenéis vídeo en mi canal Por si queréis saber Qué es lo que opino Lo tenéis ya subido desde hoy También salió Fallout Serie de la que hablaremos Hoy también A nivel Estadísticas Y tal No vamos a hablar de opiniones Porque Lea Tiene un vídeo de opinión Los dos tenemos Un vídeo análisis O sea Que decir Si queréis saber Qué onda con Fallout Pues vais a ver Nuestros vídeos Le dais un buen like Los apoyáis Por si please Y si no Pues no pasa nada Tampoco os obligamos Y es una serie Que bueno Me he visto Cuando he podido O sea La empecé a ver el jueves Seguí viéndola el viernes Acabé de verla El fin de semana Entre vuelos Entre que vas al aeropuerto Espera No sé qué El avión y tal Pues la acaba viendo Y el lunes hice vídeo O sea que tenéis Como te digo Nuestros vídeos ya disponibles Y así a grosso modo Pues nada He seguido Bueno Bad Batch Ya os he dicho Que estoy al día Con la tercera temporada Espero poder subir La semana que viene Un vídeo Si no es la semana que viene Será la otra Pero en estas siguientes Dos semanas Se viene vídeo De Bad Batch O la animación En Star Wars También he visto El capítulo de Tragones y mazmorras Serie de Netflix Anime de Netflix Que os voy recomendando Todas las semanas Soy muy pesado Pero por si alguien Se lo pregunta Tragones y mazmorras Está en Netflix Lo he dicho miles de veces Vale muchísimo la pena El capítulo de esta semana Ha sido un capítulo Muy bonito Un capítulo de esos Es que cuando lo acabas Pues como te deja Toda la serie En plan Oye Que bien me lo he pasado Sin ningún tipo de pretensión ¿Sabes? ¿Qué más? He visto el segundo capítulo De Ripley Ya sabéis La serie esta de Netflix De la que Ni Dios ha hablado Bueno, Fatih sí que habló de ella Pero ya me entendéis Ha hecho menos ruido Que ¿Qué menos ruido que qué? Pues menos ruido Que una hormiga Tirándose desde una mesa ¿Sabes? Ha hecho menos ruido Que eso Cero Patatero, ¿no? A un nivel Que ya te digo O sea Me está pareciendo Una muy buena serie Ojo Pero no va a ser el video Voy a hacer un video No de la serie En concreto Pero sí que aparecerá la serie Estoy pensando en un video Porque además también he visto Otra serie Recientemente ¿Qué hace? El video va a ser tipo La serie es que nadie habla Pero deberían hablar Porque son muy buenas Sí, más o menos Será ese el enfoque Aproximadamente No exactamente Pero sí El enfoque más o menos Será por ese Por ese camino Digamos Que seguramente le era mejor Que sea un video de la serie La verdad Porque al final Al final es un poco Como que lo que quiero Es opinar Ya no de la serie Sino de Por qué vale la pena ¿No? Ver la serie Bueno, esta serie Y otras Que tengo por ahí Algunas apuntadas Que vale la pena recomendar Y poco más así Esta semana Que yo sepa Ah, sí Hemos acabado No sé si lo dije La semana pasada Pero bueno Dejamos el último Pensábamos que habíamos Acabado Magic and Muscles Pero resulta que Nos quedaba un capítulo No lo sabía, tío Y hemos acabado de ver La segunda temporada De Marshall Y me ha parecido Un final de temporada Muy raro O sea El final de temporada Menos final de temporada De todos los finales De temporada Que existen O sea Fue menos final de temporada Que dice que era O sea El capítulo anterior Al final de la segunda temporada Es más final de temporada Que el propio final De la segunda temporada ¿Sabes? O sea Es como Esto tenía que haber sido el final No O sea Porque el final de temporada Es como Parece un capítulo De relleno Tío Es muy curioso Pero bueno Sin más A mí es un anime Que me está gustando mucho No tiene pretensión alguna Tampoco es el mejor anime De la historia Pero es muy divertido En ese sentido Y que más Un poco más Sé Sé Que se ha estrenado Kaiju 8 Un anime Que salió El sábado pasado Pero no lo he visto aún Lo quiero ver Y poco más Y si no me informan Por el pinganillo Mi esposa En principio Creo que no hemos visto Nada más Eso es todo por hoy A nivel Directos en la plataforma Morada y Nombrable No he hecho nada No he hecho nada hoy Y dudo que lo pueda Llegar a hacer esta semana Porque es una semana Que yo llamo un poco La semana de la muerte Porque ayer Vídeo de Fallout Hoy Vídeo de Civil War Mañana Vídeo de Shogun El jueves Vídeo de X-Men Y el viernes Rebel Moon Y el fin de semana Pues si no le importa a nadie Me gustaría un poco Desconectar Para poder seguir siendo Una persona de bien ¿Sabes? Así que Poco más ¿Y tú? Bueno, yo Vi varias cosas Pero Mi semana se fue En tres Más específicamente Primero El video de Invencible Que le fue bien Estoy conforme Con esto de hablar De la detrás La verdad La detrás Uy, hoy estoy mezclando palabras La detrás La verdad La verdad De Blencible Necesito descansar Ya van a ver por qué La verdad detrás De Invencible La hice Le fue bien al video Estoy conforme Me gusta hablar De ese tipo de videos Veo que a la gente le gusta Así que voy a seguir haciendo Después Salió el miércoles ¿Qué pasó el miércoles? ¿No? Es que es el mejor capítulo De una serie de Marvel De toda la historia ¿No? Sí Es como Fue un capítulo Que ¿Sabes? Hace cuánto No me pasaba Que un capítulo Me afectaba tanto Que lo vi En total Siete veces Siete veces Antes de analizar Un capítulo de Marvel Hostia De Marvel No sé Es que Yo creo que ninguno ¿No? Yo la verdad Si ven nuestros mates Y todo De hecho yo estaba Muy japeado Con la vuelta De los X-Men De mis X-Men Pero No les voy a mentir No esperaba que vuelva tan fuerte Como volvió La serie La verdad Los primeros cuatro capítulos Fueron una preparación Y un recuerdo De cómo eran los X-Men Y el capítulo 5 Dijo Vamos a jugar en serio Y es como Fua Qué buen capítulo La verdad Y me llevó a hacer algo Que no hice nunca Que es un video De una hora Estoy muy feliz Con ese video Estoy muy feliz De cómo le fue También Porque no esperaba Que un video De una hora Tenga 30.000 vistas La verdad Y Igual me dejó Detonadísimo Esa idea Porque Me llevó De miércoles A jueves A la noche Que es Completamente Agotado Y después De jueves A la noche Empecé Fallout Me da gracia Que empecé Fallout El viernes Seguí Fallout En el medio De Fallout Volví a ver el capítulo De X-Men Porque no lo podía soltar Y Después seguí Fallout Me gustó mucho Fallout Bastante mal Lo que creía La verdad Que es uno de los motivos Por lo que con el maestro También vamos a hablar en el mate Porque Como que Fallout Todos esperábamos Que sea mala Por varios motivos Y muchos de esos motivos Se la pra en video Y no lo fue La verdad A mí me gustó bastante Tiene sus cosas Y después analizándola Como que le encontré Más cosas Que mencioné en el video Tenía muchas conveniencias Eso está clarísimo Yo he visto tu video Y esto Bueno Opinamos lo mismo En ese sentido Tiene sus cosas Pero está bastante bien Igual Y me hizo Querer empezar a jugar El Fallout New Vegas Al que ya jugué 6 horas El Dragon Dogma Bien, gracias Estoy como con ganas De no volver De hecho te diría El Dragon Dogma Porque es un juego Que te castiga mucho Y yo tengo ganas Tengo 40 años Tengo ganas De que me castiguen Con pelotudeces La última vez Que lo jugué Hice la misión Que el maestro Había dicho Hace 3 semanas Que era una mierda Que si matás a un tipo Tenés que revivirlo Para matarlo Enfrente de otro tipo Para que te lo pongas Estupidez Enorme Y eso fue como me dijo No ¿Qué estoy haciendo? La verdad Tiene muy buen combate Pero No sé si te pasa A vos que más jugás El combate Te gusta menos O eso te pasa menos A mí el combate O sea Yo lo del Dragon Dogma Tiene altos muy altos Y bajos muy bajos Sí, sí, sí Yo de momento Estaba pensando Poner eso de portada Si hacía un video Porque es como Todo bien Y todo mal Al mismo tiempo Yo de momento A ver Yo de momento Estoy hypeado con el juego Estoy haciendo misiones secundarias Me estoy organizando Bastante bien En ese sentido O sea Estoy subiendo Diferentes clases Por ejemplo Ahora estoy con el asesino Porque hay una habilidad Del asesino Que me interesa Para el duelista Que es como Gastar menos estamina Y todo el rollo Y no sé Yo estoy a gusto Y conforme La verdad O sea De momento estoy jugando A gusto Estoy avanzando en la historia Cuando avanzo bastante En la historia Me pongo a hacer secundarias Como un desgraciado O sea No sé Yo de momento estoy bien A mí lo único O sea A mí de las cosas Que más me molestan Del juego Realmente Es el tema del transporte Es lo único Es lo único O sea Tengo muchas piedras De transporte Ahora mismo No me importa Pero sí que es cierto Que es algo Que si No fuera así No tenía esta sensación Con el juego Es decir Como que le perdonaría Más lo negativo Pero por ejemplo Eso me toca los huevos Porque Joder En The Witcher 3 También tiene altos muy altos Y en algún momento Que dices Hostia Esto tío En serio ¿Sabes? Yo que sé Conces el inventario Y mierdas así Mira que The Witcher 3 Me flipa Pero joder En The Witcher Te puedes retransportar Te voy a ir a seleccionar Una puta ciudad Y apareces ahí O te pillas un caballo O sea Si me hubieses puesto Esto en el Dragon's Dogma Te digo Vale El resto me suda Huevos Porque ya está Pero eso no O sea Lo de ir a pie a los sitios Es un coñazo Es lo que más odio O sea Las misiones El combate El escenario Los gráficos Las vestimentas Todo Está guapísimo Pero lo de tener que ir a pie A todos los putos lados Es una mierda Como una catedral No Yo tengo más problemas Que el viaje También tengo algunas misiones Que me parecen completamente estúpidas También algún que otro evento Que me dice Que te dice Me llevas de acá Hasta la otra punta del mapa Y te doy uno de oro Y es como Chupame un huevo Esas cosas que Que son más que nada Para tenerte perdiendo el tiempo Más que divirtiéndote Pero bueno Es una cosa mía Yo de eso Bueno claro Es que no vas a volver nunca más Pero yo por ejemplo Eso Una cosa que me pasó Justamente con esto que dices Es que me encontré un NPC Que me hacía irme A tomar por el culo Y justo estaba al lado De un puesto Donde tenía un cristal De transporte Entonces un truco Que vi el otro día En un vídeo de Youtube O en un short No me acuerdo Es El NPC Lo agarras Te lo quedas aquí ¿Sabes? Forcejeando y tal Tiras la piedra de transporte Y te teletransportas Con el NPC Entonces no hace falta Que vayas con él A pie O sea Te teletransportas ahí con él Y entonces él te sigue Y estás al toque Del sitio ¿Sabes? Y después ¿Qué te da de premio Para perder una piedra Que sale un montón? Bueno Y es que de momento Los que me he encontrado Son una mina Y un pibe Que me han dado Mucha experiencia Y mucho oro Eso sí Pero porque creo que son NPCs Como principales Ah Bueno Es la piba esa del arco ¿Sabes? La piba esa del arco Que está con el dragón Y luego otro es el Luego es un Afroamericano Duelista El recalculante Que tiraste ahí Sí, sí Lo siento Voy a decir El negro duelista Lo siento No he dicho Sin ningún tipo de intención Y Básicamente Ese tío Haciendo sus Misiones Que te va diciendo Te da una habilidad Que es la hostia Entonces yo quiero esa habilidad Y por suerte Me da buena recompensa Eso sí Así que es cierto Que es un tío muy delicado Me pasó que me fui a un sitio Y resulta que él no me podía Seguir hasta ahí Y me dijo Has fracasado en la misión Y yo me cago en tus putos muertos Menos mal que tenía Un guardado de antes De justo antes Porque si no lo has cagado Pero bueno Tampoco voy a arreglar con eso Bueno, cuestión Que además de De jugar una horita Al Dragon Dogma Después empecé a jugar Al Fallout New Vegas Juegué como 6 horas Está bastante bien Estoy sufriendo demasiado El tema del inventario Después del resto Lo estoy disfrutando No sé mejor Fallout Por lo que dices Sí, por eso lo estoy jugando Y además porque parece Que es el que más conexión Parece tener con la serie Entonces dije Bueno, voy a mojar este Hubiera estado buenísimo Ya empezando con los datos Y el tema del día Que salga semanal la serie Así para cuando terminaba la serie Yo hubiera terminado en New Vegas ¿No? Pero bueno Detalles Sí, lo has dicho en el vídeo Y cuestión Que también estuve Viendo capítulos de Shogun Vienen muy buenas Pero no me daba la cabeza Para continuarla Dije no, para Primero terminó Fallout Y el vídeo de Fallout Me llevó un montón de tiempo Le dije al maestro Me fui a dormir Hoy a las 12 del mediodía Dije Si no ves que a las 5 Me levanto Llámame Pero bueno Me pude levantar Todo bien Después de haber estado No sé cuántas horas Preparando ese vídeo No sé, más de 30 Seguro Porque estoy desde el sábado Con ese vídeo Porque el sábado Terminé la serie Y para levantarme Y ver que el comentario Que más like tiene Es alguien diciendo Dijiste Chicago Y es como Qué bueno Lo siento Lo siento Lo dije para que te rías Es que lo has dicho De una forma Lo hice para que se rían Igual Es que lo has dicho De una forma En plan Jodeme Más esta vida De youtubers Hostia, tío Me puse este rojo Dios Wow Bien tirado Miré el vídeo Y la primera 40 minutos Duró el vídeo La primera vez En el mes Dije Nueva República De Chicago Después en el vídeo Te puse Banderas de California Carteles de California Le dije Nueva California Mencioné El estado de California Sin embargo La primera vez Dije Chicago Entonces hay como 3-4 comentarios Con muchos likes Ya no aguanto más Estoy cansado Que te valoren Que te valoren Todo el trabajo Por una palabra Que dijiste mal Porque tu cerebro Es estúpido Y no daba más ¿No? Pero bueno Bueno Ya que estás con ese rollo Lo que te he pasado yo Esta mañana Que yo en el vídeo Que yo en el vídeo Que ni siquiera Lo he revisado Porque No sé Yo con el vídeo De Fallout Tuve que regrabar Varias veces Un año Que digo Porque en vez de 86 Digo 87 Y es 80 Vale no me acuerdo Pero en vez de decir 87 Decía 86 Y era tú como Dios Lo grabé 3 veces Porque las 3 veces Dije 86 En el vídeo 87 Es inconsciente Es como que nosotros sabemos Que es Pero no sale a decir otra cosa Es un punto de cerebro de esto Pero lo que van diciendo Era lo que te pasa esta mañana Que hay un personaje En la serie Que bueno En principio Es un hombre O es un compañero Pero resulta que La actriz Vale Es Es que Es que no lo sé Es actor Es que tampoco Tampoco lo he mirado mucho Pero que se ve que es una Es una persona trans Si no me equivoco Y claro Yo sin querer Hay un momento que digo Su compañero Y luego digo Su compañera O sea He mezclado dos cosas Porque En la versión original La voz que tiene Es Pues la típica Voz de mujer Un poco más grave Y luego Me he rayado hoy Y cuando Me han dicho esto He mirado Y en el doblaje latino Y el doblaje español La voz es de mujer ¿Sabes? No lo supieron doblar bien Mi puto cerebro Ha hecho un shock anafiláptico Entonces Ha habido como Tres o cuatro comentarios Rollo Te has equivocado Y no es que sea compañera Es compañero Y es como Hijo de la gran puta O sea De casi 30 Casi 40 minutos de vídeo Es lo único que me tienes que decir ¿Sabes? Y es como A veces Está bien que nosotros Nuestro trabajo Va más por nuestro trabajo Y todo lo que quieras Pero es como a veces Dale loco Esto tiene que ser Lo que comentan Esto En 40 minutos de vídeo Y las teorías Y los mapas Y las cosas que creamos Y analizamos Y investigamos No En lo que te equivocás Pero bueno Como diría Fati Engagement La ingeniería Quiero tratar Quiero tratar de mirar Un capítulo por día Tranquilo Para no fumármela Porque no es una serie Vinciable Y me faltan Cinco capítulos Es que Bueno O sea ¿Estamos entrando en el tema ya? ¿O no estás diciendo Lo que has visto? No, no Ya está Dije que vi un capítulo de Shogun Y ya podemos empezar Con el tema del día Ah pues entonces Permíteme por favor Porque Para el margen No vienen muchas cosas Porque realmente Desde el jueves Que estoy metido en Fallout Porque miré videos Entré en el Fallout Talk Empecé a ver Sobre curiosidades Empecé a jugar el juego Fue como me metí Muy en modo Fallout Hoy necesito salir Porque me está haciendo mal La cabeza ya Pero Necesitas salir del refugio Sí Es un morador El morador De la sabía Sí Espera Entonces vamos a iniciar El tema Pero aquí lo del Ah vale O sea Está lo del trailer De Joker Lo ponemos ¿Qué quieres hacer? ¿Lo hablamos después? Lo ponemos después Porque si no Va a ser un corte raro Este Espera Lo muevo Vale Entonces el tema Lo iniciamos En el 2642 ¿No? Bueno Resulta Que con el maestro Sí Perdona O sea Bueno Sí Explica el tema Y entonces ¿Qué va a decir lo de Shogun? Resulta que con el maestro La semana pasada Hablamos ¿Te parece si hablamos De vuelta al tema De semanal Y de tirón Ya que tenemos series Como Fallout Invencible Y X-Men Y Shogun Que demuestran Cada cual su punto Y quedamos en eso Y resulta que El fin de semana Después de que nosotros Habíamos pensado hacer eso Se caldeó un poquito El tema En redes sociales También Inclusive el creador De Scott Pilgrim Que esto no lo pude chequear De dónde Pero se hizo viral Un lugar De una página conocida Que dice que el creador De Scott Pilgrim Dijo que No entiende el sistema El sistema vinceable De por qué sacan esto Es como que Netflix No aprendió Raro Que el creador De Scott Pilgrim Se vaya en contra De Netflix Así Pero bueno Y en redes También se estaba hablando Mucho de la comparación De Fallout Con X-Men De Fallout Con Shogun Y muchas cosas Por una cuestión De disfrute Y todo Con de las tofadas Con de las tofadas También Diferentes formatos Diferentes cosas Y con el maestro Vamos a hablar De cómo le fue a cada una Qué nos parece a nosotros Que puede funcionar De una manera Que puede funcionar De otra Y eso Por eso queríamos Tocar el tema Porque aparte Está bueno hablar De estos temas Porque las opiniones Cambian Por más que ya lo hayamos hablado Sí Bueno hay algunas Bueno Algunas que no creo ¿No? Yo creo que No te digo que cambie Pero hoy me voy a poner En lo que muchos llaman El Eantibio Porque tengo una respuesta Muy tibia para dar Bueno Eh Vale Yo antes de Entrar en esto Te iba a decir eso Que cuando has dicho Lo de Shogun Que no es vinciable A ver Es que Yo creo que con Con el tipo de serie Que es Que es una serie Muy Muy densa Pero no En el mal sentido Sino en el sentido De que hay A lot of info Mucha información Muchos nombres Muchos lugares Muchos lugares Mucho evento Una Una intrínculis Estratégica Que la verdad Está bien Reposarla ¿Vale? Que evidentemente Si te la ponen de golpe Pues tú te lo puedes organizar Como te salga de los huevos En plan Me veo un capítulo al día Y ya está Y no hay ningún problema ¿Vale? Pero Pero cuidado Porque Depende de cómo Se te puede hacer bola Pero no en el mal sentido Sino en el sentido De que Hay muchas cosas Que procesar O sea Bueno Yo no sé Por qué capítulo vas No sé si lo has dicho Pero por el cuatro Pues precisamente O sea A partir del quinto capítulo Es un no parar Entonces Es que Acaba cada capítulo De una forma Que dices Buah chaval Por favor Basta ya ¿No? Y esta semana Yo ya te digo Yo mañana Bueno Voy a tener que Tomarme tres cafés Porque no sé Cómo voy a enfocar el vídeo O sea Que decir Es una serie Muy Muy tocha O sea Muy Para mí Es una serie De las más importantes De este año Y hasta te diría De los últimos años Por Por la magnitud De No sé De De lo que mueva A nivel personajes Historia Decorados Todo O sea Me parece una serie Increíble Cuando llegues al capítulo 9 Era que el 8 Era el mejor Ahora el 9 Es mejor que el 8 Ahora el 9 Te lo juro Que me muero Ahora mismo El 9 O sea Yo te digo La semana pasada Me acuerdo que en el vídeo Dije Dije que el capítulo Talera mi favorito Pero es este Y cómo puede ser Que cada semana El capítulo sea mejor Que el anterior Y mañana me va a pasar Lo mismo Es simple Joder La semana pasada Terminó el capítulo Y esta semana Qué onda Pero bueno Sin más Porque hemos tenido El tema Este tema A coalición El de formato Semanal O formato Maratoniano Pues porque creo Que es necesario Como ha dicho Lean Recordarlo Básicamente porque A ver Gracias a Dios Tenemos Internet Internet De nuestro lado Con multitud De herramientas Que te permiten Medir Las popularidades Las horas Y todas las estadísticas Que te salga De los huevos De algo en concreto Entonces claro Como estamos en la área Del streaming Que Aunque se vaya a convertir En la tele O si no es que Lo está haciendo ya Claro La área del streaming No es como la tele O sea La tele si quería darte datos Te los daba Y si no pues no te los daba En cambio El streaming Es como que Comillas comillas Tenía como esa parte En la que tiene que ser clara En los números que da Sobre todo si quiere justificar Ciertas cosas Y entonces ¿Qué pasa? Pues que tenemos ejemplos En los que Bueno Hay series que te meten De forma Maratoniana Y las cancelan Al toque Porque no tienen La acogida Que ellos esperaban ¿Por qué? Yo que sé Pues que a lo mejor Te ha costado la serie Una millonada Y si en una semana Se deja hablar de la serie Pues no te ha compensado ¿No? ¿Qué pasa? Pues que mucha gente Por ejemplo A mí me ha comentado En el vídeo de Fallout Que es una cosa que Que cuando hice el vídeo de Fallout Le hablé a Lenny Y le dije Oye hablemos de esto Porque lo he estado mirando Y me cabrea un poco En general Me cabrea un poco Y eso que el caso de Fallout Es un caso particular Que Amazon ha sacado Por una razón en concreto De esta forma Pero luego lo haremos De más Creemos nosotros No está confirmado Creemos nosotros Pero la cabra tira al monte Creo yo Y está claro Porque luego Te pondré un ejemplo Que para mí demuestra Que lo han hecho Por pasta Entonces ¿Qué pasa? Que he visto Mucha gente me ha dicho Va pero es que Si Netflix lo hace así ¿Por qué te crees Que lo hace así? Pues porque le sale a cuenta Bueno Le sale a cuenta Porque Netflix te sacará Una serie tocha Y te saca 50.000 mierdosas Que rellenan cuota Y que hace que poco a poco Esas visitas Compensen Las otras visitas ¿Me entiendes Lo que te quiero decir? O sea Pero eso no se sostiene A futuro Porque va a tener Un nivel increíble De series Que nadie va a ver Y que ahora mismo Con el cambio de CEO Que ha tenido Netflix Han dicho que van a hacer Menos contenido De más calidad Aunque luego hay una noticia Que comentaremos Que contradice Sobre este tema Que contradice eso Pero bueno Ahí queda Así que bueno Sin más ¿Cómo quieres enfocar esto? Bueno Como lo dijimos Lo de Scott Pilgrim Primero ¿Sabemos eso? No, no Eso fue uno De los grandes disparadores Vos decís Leandro Porque lo dijo El creador de Scott Pilgrim Sí, el tema es que El tweet El tweet Tuvo bastante repercusión Y mucha gente De los medios Empezaron a comentar Otros escritores Otros showrunners Actores Y toda la bola Y todos tienen una opinión distinta Y yo la verdad Me puse a leer y todo Y estoy de acuerdo Con que no necesariamente Todas las series Tienen que ser semanales ¿O no? Sí, no necesariamente Está bien dicho Porque siento Que hay casos y casos Porque te doy un ejemplo Vamos a hablar De las principales Que vamos a hablar Que están saliendo Las últimas dos semanas Que cada cual Es un caso distinto Shogun Definitivamente Agradezco Que salga semanalmente Es un formato Que le sirve Semanalmente Sin lugar a dudas Cero quejas Al respecto De que sea semanal Sirve para procesar Tiene mucha información Agradezco Que no sea coreana Porque los nombres coreanos Son infinitamente más difíciles Que los japoneses Y los japoneses Me los puedo acordar Porque si fuera coreana No me acordaría Un puto nombre Porque hay demasiados nombres Shin Jung Ho Sí, no Por favor Shogun Completamente Sale bien Le fue bien Y está bien Después tenemos Por ejemplo Casos como X-Men Que originalmente Decís Bueno, por ahí Si ves los primeros Cuatro capítulos Como que mucho No movía la vara Hacerlo semanal Hasta que salió el capítulo 5 Salió el capítulo 5 Y un poco rompió las redes El capítulo 5 Fuera de joda Fuera de joda Pero perdona que te diga El capítulo 2 Sí, fue un muy buen capítulo Y toda la bola Pero el que rompió redes Fue el 5 El que rompió redes Fue el 5 Pero el capítulo 2 Y el capítulo 3 Son capítulos con buen final Sí, sí No digo que no Fíjate que Sacaron la C O sea, sacaron el Al principio de la CD Sacaron dos capítulos de estreno Y el 2 Acabado de una forma Que a mí me dejaron Con el culo roto Y el 3 más Así que es cierto que el 4 Bueno Pero aún así ¿Sabes? Sí ¿Podrías hacer ¿Estás haciendo la encuesta? Ya la hice Vale, vamos a hacer una encuesta Sobre lo que preferís vosotros ¿Vale? Entonces al final de Vamos viendo cómo va la carrera Vamos viendo cómo va la carrera ¿Vale? Entonces Bueno, siguiendo con más ejemplos Tenemos El problema de los tres cuerpos Que es una serie que con el maestro Vimos e hicimos videos hace poco Esa fue completamente arruinada Por salir toda junta A mí no me cabe la menor duda Cuando ves los capítulos Decís Qué bueno hubiera estado Hacer teorías Y procesar Todo lo que pasa Semana a semana Es una serie que Sin lugar a dudas Tendría que haber salido semanalmente Por el estilo de serie que es Porque el misterio Se come Se trabaja mejor Semana a semana Y no día a día No, no segundo a segundo No es una serie tampoco Muy viciable Que pones un capítulo Y querés ver el otro Porque tenés mucho que procesar Mucho que pensar Y toda la bola Para mí Salió Netflix Porque Netflix Sacá todo junto Y es así Pero definitivamente Tendría que haber sido Una serie que sale semanal Por el estilo de serie que es Ahora Fallout Es medio debatible Porque Fallout Sí tiene muy buenos misterios Que hubiera estado bueno Que salga semanalmente Pero por otro lado Sí es una serie muy viciable Muy entretenida Que podés ver Más de un capítulo de corrido Aunque tiene un lore muy profundo Y todo lo que quieras Sí creo que Tampoco le perjudica Tanto salir junta Para mí hubiera sido Mejor semanal Pero es mucho más debatible Que por ejemplo El problema de los tres cuerpos Si la serie Es muy pochoclera De pasar el rato Muy boluda Por así decirlo Que no es boluda Pero se entiende lo que digo Si es para pasar el rato Como una serie de comedia Más que de drama Está bien Que salga toda junta No me parece mal Vos mirás los capítulos Cuando querés De hecho Si sos como yo Generalmente ves un capítulo De esos cuando estás comiendo Así como para relajar Y toda la bola Y no hay problema Porque No hay mucho movimiento En redes ¿Me entendés? No te vas a spoilear No hay mucho para procesar Eso está bien Que salga todo junta Por eso digo que Depende en la serie Ahora después hay pruebas Y formatos Que son una estupidez enorme Como las que hizo Netflix De separar Witcher En dos partes Como lo que hizo Invencible De separar Invencible En dos partes Con cuatro meses de diferencia Que arruinó completamente El hype Y él habla en redes De Invencible Que Invencible estaba Arrancó el primer capítulo Siendo Batiendo todo tipo Récords de audiencia Tres veces más Que el primer capítulo Primera temporada El hype fue creciendo Hasta el cuarto capítulo Terminó En el cuarto capítulo Nadie se enteró No saben por qué Contó ahí Y nadie se enteró Que cuatro meses después Volvió Y tuvo que empezar De vuelta desde abajo El capítulo 5 Si hubiera sido Semana a semana El capítulo 5 Hubiera tenido el mismo Nivel de hype Y engagement en redes Y visualizaciones Que se hubiera continuado Pero no Tuvo que arrancar de vuelta Con el interés Para terminar Con el mismo interés Que había estado En el cuarto capítulo Lo mismo pasa con Witcher Y con todos los intentos De Netflix De separar en partes Eso está comprobado Es una prueba Que Netflix hizo Es una prueba Que Invencible hizo También como Comprá en vídeo Para mí no funciona De ninguna manera O haces todo junto O sacas semana a semana Esto de sacar cuatro ahora Y después Dos, tres meses Cuatro después Nos sirve Porque dejas una temporada Que se llama Temporada por algo Se llama season Temporada Porque sale en una temporada De varios días No puedes decir Salió una temporada En un día ¿Qué significa eso? Es medio redundante Lo que estamos No redundante Sino contradictorio Viene de la palabra season Porque dura una temporada Justamente Si querés Cambiemosle nombre A este paquete De capítulos ¿No? Mid season Mid season Como quieras Pero sí Para mí es Debatible caso a caso Yo no sé Qué opinas vos Al respeto Al respeto Al respeto A ver Yo Respecto a lo de Fallout A ver A mí hay un sistema Que está un poco Más o menos En el medio ¿Vale? Y es el Que básicamente Estaba utilizando Por ejemplo La leyenda de Vox Máquina Y recientemente No me acuerdo Cuál era La otra serie de Amazon También La de Hasbin Hotel Que sacaban Dos capítulos ¿No? Si no me equivoco O sacó un capítulo Hasbin Hotel Ahora no me acuerdo No, Hasbin Hotel Sacó creo que dos capítulos Y después uno por semana Si mal no recuerdo O eran dos Creo que fue uno por semana Es que no sé si fueron dos Me parece Es que no sé Pero bueno Sin más La leyenda de Vox Máquina Cuando se estrenó lo mismo Se leyeron dos capítulos A la semana Y que me parece algo Que está bien Porque mira Sacas dos capítulos Un día La gente La gente lo puede ver Más o menos En un fin de semana Y al siguiente Entonces es como que La serie quizás No dura tanto Si es lo que no quieres Que se acumule todo tanto ¿Sabes? Entonces Yo antes de dar mi opinión Y antes de que la gente Nos comente Pero independientemente Que yo diga esto Nos lo van a comentar Porque hay gente Que comenta sin ver Una mierda de lo que hablamos Yo quiero aclarar Que las opiniones Que vamos a dar En este podcast Van a ser Desde un sesgo No youtuber ¿Vale? Porque es al comentar esto Y la gente Automáticamente nos dice Claro como sois youtubers A vosotros os interesa más Semanalmente y tal A mí no Yo no quiero más eso Evidentemente O sea Que queréis todo junto No, no digo Que como youtuber Tampoco es que quiero Que salga Toda la serie Es un capítulo por semana Porque me duele Tú tampoco sabes Lo que quieres O sea que Porque si te lo ponen De golpe Te estresas Si lo ponen semana Te estresas Como youtuber No es que quiero Que salga por semana Para que me dé más plata Porque ya no vengo Haciendo videos De cada capítulo Yo en ese sentido Independientemente de eso Vale la opinión La opinión De Basada en las estadísticas Perdón Y de consumidor Es básicamente Yo prefiero formato semanal Porque A la vista está Que Evidentemente Hay casos y casos Porque si me sacas El caso de una serie semanal Que se ha comido un rosco Evidentemente es el mismo caso Que una serie Vinciable Que también se ha comido un rosco Pero también estamos poniendo Creo ejemplos Bastante trending Para que Dejar claro Que no es un caso En concreto Sino que son casos Trendings En este caso El problema de los tres cuerpos Es una serie Muy fuerte En ese sentido Muy mainstream Que se entienda la palabra En el sentido de que Se ha querido transmitir Lo que es la idea del libro En una serie Comillas, comillas Un poco más digerible Para el gran público Como aquel que dice Y a la vista está Que las estadísticas Son las que son El día de estreno Evidentemente Hay una subida que flipas De popularidad de la serie Se mantiene durante unos días Y pasada la primera semana O así Empieza a decaer Por mucho que esté arriba Por mucho que siga siendo O estando en los tops Digamos Pero por ejemplo El problema de los tres cuerpos Hace un par de semanas Estaba por el top 1 Y ahora aquí por ejemplo En España Ya está en el 7 Y bajando ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces Yo prefiero semanal Porque es que al final Maratonear una serie Yo he visto ejemplos De series que Se han ido a la mierda Series con potencial Que se han ido a la mierda Básicamente por ese formato ¿Por qué? Pues porque la serie Cuesta un dineral ¿Vale? Y cada vez las series Cuesta más dinero ¿Vale? Es decir Ahora las series Tienen presupuestos de película Es decir Una serie por ejemplo Yo que sé One Piece Costó 200 millones Avatar la leyenda de Amamen O lo mismo O sea que es decir Esa millonada que te gastas La tenéis que recuperar En suscripciones En visualizaciones Y tiene que compensar De alguna forma Entonces creo yo A nivel personal Que con ejemplos como House of the Dragon The Boys Y cualquier otra serie Que te pongan en formato semanal Que es trending En este caso Los Equipmen Creo que puedes tener Una serie durante Por lo menos dos meses Approx Porque suelen ser De 8 o 10 capítulos O sea 8 o 10 semanas Puedes tener ahí la serie En tendencia constante Pues alimentando redes Ganando un poco de popularidad Etcétera Etcétera Y esto lo digo Porque para mí El ejemplo clave Es Fallout y The Boys No sé si alguien aquí Se acuerda Que la primera temporada De The Boys La soltaron de golpe Yo no me acuerdo ¿Vale? La soltaron de golpe Porque fue cuando yo estaba Ya empezando aquí en YouTube Y me acuerdo que me estuve Una puta semana Como un desgraciado Haciendo un vídeo cada día De los 8 capítulos Entonces La sacaron de golpe Y qué pasó Que esa tuvo la suerte De ser Bueno Una de las pocas series Que sacaba Amazon En aquella época Encima era una serie De superhéroes Muy diferente Porque The Boys Siempre ha sido Una historia muy diferente Se alinearon los astros ¿Vale? Para que esa serie Ganase popularidad Y que Amazon dijese ¿Puede ser este Nuestro caballo de batalla? Pensé que te ibas a contestar solo No sé Pensé que O sea Como el día que estabas Escribiendo Digo Voy a esperar Que acabe de escribir No Escribí algo Para mí Porque no me quería olvidar Nada más Ya pero Bueno ¿Verdad que te molesta Cuando yo escribo Y me silencio? ¿Que se escuchó? No Uh bueno Perdón Como cambié el micrófono De lugar Debe ser por eso No Mira Pero el micro no Bueno Sin más ¿Qué pasó? Pues que vieron Que fue un éxito absoluto ¿Y qué ha pasado? La segunda temporada De The Boys ¿Cómo ha ido? Y la tercera temporada Como se ha estrenado Formato semanal ¿No? Dos o tres capítulos de estreno Y luego formato semanal ¿Por qué lo hacen así? Pues porque han visto Que ha funcionado muy bien Ahora Ahora Amazon Ahora mismo ha puesto Lo de los anuncios Que casualmente ha coincido Con la segunda parte De Invincible Que aunque No esté confirmado Huele mucho Que la segunda parte La estrenes Es justo cuando En Estados Unidos Activas lo del plan De anuncios Y Fallout Casualmente Sale cuando En el resto del mundo Ya se ha aplicado Lo de los anuncios Y dos días después Estrenas una de las series Comidas, comidas Más potentes Que tenías Para este año Qué casualidad Que la saques Uy, perdón Que la saques de golpe Para ver cómo funciona ¿Y sabes qué es lo peor? Que si desfunciona Pues ya va a ser así Para Amazon El tema es ¿Cómo miden que funciona? Claro, ¿cómo miden que funciona? No lo sé En base a las suscripciones En base a los anuncios Que la gente se ha comido No tengo ni la más remota idea Pero ¿qué pasa? Que yo he estado mirando ya El tema del engagement De Fallout Y como El problema de los tres cuerpos Ha pegado un pico de la hostia El día de estreno Evidentemente El interest por la serie Ha pegado un pico increíble Este fin de semana Pero ya se está empezando A normalizar Y está empezando A ir para abajo No, no, no abajo De forma estepitosa ¿Vale? Que se me entienda Como el problema de los tres cuerpos Pues tienes la gráfica Que sube Pero luego poco a poco Pues va decayendo De una forma Pues como una rampa ¿Vale? Y si comparas series Como Shogun Como House of the Dragon Como A ver Voy a poner Invincible Porque al final Sigue siendo formato semanal Y más o menos La gráfica es así Pero lo comparas también Con X-Men Y la gráfica pues Es o plana O va teniendo sus piquitos Pero se va manteniendo No va decayendo Porque el interés está ahí Está refrescándose ¿Sabes? Y esto es independientemente De que yo sea youtuber Yo tengo anotados También otros beneficios Que se me ocurrieron a mí De que salga semanal Además de lo que dijo el maestro Porque a ver Yo entiendo que Es como un consumo social Ver series ¿No? Muchos lo vemos Por consumo social El maestro y yo Empezamos canales Por consumo social Vamos a hablar Honestamente Porque nos gusta Ver las mismas series Porque nos gusta Charlar sobre ellas Ver qué nos pasó Qué opinamos El tema Si sale una serie Toda junta Como pasó Por ejemplo Que se yo Con Strangers En Netflix Que hubo Dos capítulos clave En esa temporada La última temporada El capítulo de Max Y el capítulo final Pasó que la gente Estaba muy dividida Ese fin de semana Cuando salió En el sentido De que nadie quería Spoilear Que está bien Por otro lado Pero había gente Compartiendo cosas De un capítulo Gente compartiendo Cosas de otro capítulo Gente que quería Hablar con los conocidos Pero no podía Porque todavía No veo a la persona En ese capítulo Porque todos están En un capítulo distinto Cada cual Obviamente No importa cómo salga Cada cual Lo puede ver Como quiera Ahora Si vos lo ves Como querés Es medio que La discusión Te chupa un huevo Es más que nada Para los que somos Como el maestro y yo Que nos gusta ver Los capítulos Apenas salen Si vos sos De los que lo ves Después Bueno No tendrías que estar En esta conversación No porque te quiero excluir Sino porque no sos De los que disfrutan Ver los capítulos Apenas salen Pero eso ves Tiene matices Es un tipo de consumo distinto Eso yo lo entiendo Y tiene matices Mira Es que justo viene Con este comentario De Jesús Que dice que La plataforma No obliga a nadie A consumir las series De una forma Eso es evidente No estamos diciendo eso Pero sí que estamos hablando De el gran público O sea Tenemos que pensar Que no estamos solos En el mundo Y que hay diferentes personas Para diferentes enfoques Es decir Cuando sacan una serie De golpe Hay varios caminos Otra vez Un capítulo cada día Otra vez de golpe Otra vez semanalmente Otra vez como te saca De los huevos Eso es evidente Pero ¿Qué pasa? Pues que vivimos en una época Que actualmente Bueno actualmente no Desde siempre Las cosas se miden Por audiencias Antes en la tele Te sacaban un programa Y el programa Medía su éxito En base a la audiencia Que tenía Es decir Si hemos tenido mucha gente Enchufada en ese canal A esa misma hora Con esa serie Pues está siendo un éxito Si sacan toda la serie De golpe Eso en la tele Pues la gente verá La cosa Cambiará a otro canal Y si te he visto No me acuerdo Y aquí en cambio Lo que ha cambiado Es que tú puedes decidir Cuando verlo ¿Vale? Tú puedes decidirlo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te esperas Es una cagada Para la serie Claro Para la serie Porque a la serie Que pertenece a una empresa Le interesa Que tú veas La serie cuanto antes Para acumular Como esas horas Que me dirán el éxito Porque hay mucha gente Que dice Bueno pues yo me espero A que salga Y entonces me la veo O hasta que no se confirma La segunda temporada No me veo la primera Y es como Compañero La segunda temporada No la van a confirmar Si no veo la primera Y con esto No estoy diciendo que Buah No estás obligando Una visualización Exacto Una visualización Marcará la diferencia Esto es como cuando Vas a votar ¿No? Un voto marca la diferencia Bueno a ver La política es un rollo Las series son otro Pero sí que es verdad Que sumas Esa gente que se quiere esperar Y al final Quieres o no suma Quieres o no suma Como la gente que dice Pues yo pirateo Es lo mismo O sea Si quieres que se confirme La segunda temporada Comillas, comillas Tienes que apoyar esa serie De alguna forma Aunque sea una Una empresa multimillonaria El primer mes En casos como Netflix Es clave Porque ellos Principalmente primeras Sí, sí, literalmente Si tú te esperas A ver si confirmo La segunda temporada Perfecto Ahora que la han confirmado Me la voy a ver Vale, has tenido suerte Con esta Pero cuando te quieres esperar A ver una segunda temporada De una que han cancelado Dices Ah, pues ahora que la han cancelado No la veo Es que joder putas Es que joder putas Que tendrás que haber visto antes De hecho Este es otro beneficio De que salga semanal La confirmación De una temporada próxima Es beneficio del semanal ¿Por qué? Porque en caso de Netflix Que te sacan toda la serie junta Vos te la ves el fin de semana Y ya querés saber Si salió la temporada 2 Es obvio que no te podés enterar Si salió la temporada 2 Porque acaba de salir Y Netflix necesita un mes Para medir las métricas Y ver cómo funciona la serie Y si vale la pena Renovarla o no Ahora En casos Como por ejemplo Qué sé yo Invencible La serie sacó un capítulo Por semana Y cuando terminó la serie Pudieron confirmar Que esto está Salió hasta ayer La semana pasada No sé Fue el fin de semana Ayer Que se confirmó Que Invencible Va a tener 100% confirmado Temporada 4 y 5 Ya teníamos la 3 Ahora sabemos que tiene 4 y 5 Y es reciente Esto Porque acaba de terminar Invencible Porque tienen las métricas Ahora El problema de los 3 cuerpos Salió hace casi un mes Y todavía no hay novedades De si se confirma Una segunda o no Para que se den No hay novedades La diferencia Entre semanal Y todo junto Es que para que El servicio de streaming Pueda confirmar Una temporada próxima Tiene que esperar Mucho más Porque vos te fumás La serie rápido Para confirmarte Una temporada 2 En cambio En el semanal No Te enteras Apenas termina la serie Si hay o no Claro También está También está El tema De que O sea Cuando te sueltan La serie de golpe O sea Perdón Bueno sí Cuando te sueltan La serie de golpe Tienes que tener en cuenta La competencia Es decir Si a ti te sacan El problema de los 3 cuerpos El día 12 Tienes que tener en cuenta Que el día 16 O sea Que 4 días después Van a sacar otra serie Que es muy tocha O una película O cualquier historia Que va a opacar El estreno de la serie Porque vivimos O sea Queramos o no Vivimos en un puto mundo Que va A la tendencia Y si te sale O sea El FOMO Que nos pasó Exacto Que nos pasó con ¿Cuándo fue? El año pasado Que salió Misionera Imposible 7 Y salió justo Cuando salía No me acuerdo Que película fue No sé No perdón ¿Cómo que película? El Barbrainheimer Maestro Exacto El Barbrainheimer Pero es que Me estaba confundiendo Con Super Mario La película Y Dungeons & Dragons Sí Es verdad Dolce & Dragons Murió un poco por Dolce & Dragons Murió un poco por Super Mario O sea Es que al final Es un poco como que Vale Vivimos en una época De mucha competencia Y todo lo que tú quieras Pero al final Tienes que tener un poco También en cuenta Ciertas cosas Que si sale una serie De golpe Y la semana siguiente Sale algo mucho mejor La peña se va a olvidar De la serie Que ha salido La semana pasada En cambio En un formato semanal Está Que ha salido Fallout Y lo estará petando Todo lo que quieras Pero es que Mañana sale X-Men Y como el capítulo Sea Muy bueno O igual de igual Igual de bueno Que la anterior O lo que sea Ya está Vuelve a estar X-Men Otra vez en tendencia Y la semana que viene Igual Y el resto de la temporada Que ya Ya os ha avisado El creador de la serie Va a ser Muy tocha En ese sentido Pues que quieres que te diga O sea Es que al final Yo a nivel Estadística Analítica O llámalo como quieras ¿Vale? Prefiero el semanal Por las ventajas que lleva Lo prefiero Ahora que la gente me diga Hostia Es que un capítulo a la semana Me olvido de las cosas Hostia tío Me cago en todo O sea Te olvidas de Lo que comiste ayer Vale Lo puedo entender Pero un puto capítulo Que has visto O sea Si encima te hacen un Previously Cuando ves el capítulo Mira Yo No quiero decir Que lo sé por experiencia Pero bueno Es de consumidor De 40 años A mí me pasa Que si bille una serie Retengo mucho menos La información Que si lo veo Una vez por semana Literalmente Literalmente Y ojo Y me estoy mordiendo La lengua Para no meter Temas de youtuber Pero no lo voy a hacer Porque lo he prometido Y quiero que quede claro Pero es que Es verdad Que lo que es la información No la retienes En un formato vinciable Porque al final Lo que te quedas Es con el final Y con cuatro cosas del medio Y punto A nivel Que te quedas pensando en algo Es como que Netflix va al destino Y el resto De los servicios de streaming Van al viaje Uy mira como te la tiré Netflix te deja Con el destino final Y el resto Bueno Netflix Y el resto de series Entonces a ver Yo no es que esté Súper en contra Del formato vinciable Porque al final Es lo que tú has dicho Hay series Y series ¿Vale? Si por ejemplo Me sacas una serie documental Que son seis capítulos De un suceso Yo que sé De unos asesinatos O un atentado O cualquier suceso histórico Te digo Vale Mete la maratoniana Porque al final Es un formato Que al final Pues que tampoco Pasa nada No es que sea El producto estrella En la plataforma de streaming Es básicamente Producto que pones Para tener caché Para tener esa visita base Que hemos comentado antes Es la que te acaba sumando La de la serie Que acaban de sacar Más novedosa ¿Me explico? Si, si Pero si me sacas Una serie potente Es lo que ha dicho Lean O sea Lo digo un poco Porque Tampoco es que quiera Discutir con la gente Ni me quiera pelear con ellos Pero es que al final Cuando la lógica Es tan aplastante No puedo evitar Sentirme frustrado Porque El ejemplo de Invincible Es el ejemplo más claro O el ejemplo de House of the Dragon O el ejemplo de cualquier serie Semanal Que evidentemente Ha sido un éxito Y que han confirmado eso Que han confirmado La segunda temporada ¿Por qué han confirmado eso? Porque han visto que está funcionando Porque lo sabes Literalmente a los días O sea Invincible acabó hace una semana Y ya sabemos Que tenemos temporada 3 y 4 Temporada 3 y 4 ¿Cómo? O sea Además de la tercera Ya tengo 2 temporadas más ¿Sabes? Que también es cierto Que del dicho al hecho Hay un trecho Pero de momento Ya está confirmado Del problema de los 3 cuerpos ¿Tú sabes algo? Nada Son 3 libros Tres temporadas Tres temporadas supuestamente ¿Han confirmado algo? Una polla como un castillo A batar la leyenda de Aang No tardaron mucho en confirmarlo Porque bueno La serie fue un éxito De la hostia Porque la semana ya era O sea La semana era más exitosa Que One Piece Entonces Netflix dijo Bueno Si esto Una semana Es más exitoso Que One Piece Dale caña a la confirmación Y así Generamos un poco más De interés ¿Sabes? Entonces Yo no sé qué deciros Entiendo perfectamente El enfoque De que una serie Maratoniana de golpe Te la puedes organizar Como quieras La puedes ver Como te dé la gana La puedes Dosificar como tú quieras Y todo lo que tú quieras Evidentemente La libertad Para ti Para lo que no tienes libertad Es para darle like A este directo Así que se lo dan ¡Uh! ¡Pah! Así latigazo de una ¡Muyísimo! Y el formato semanal Evidentemente Pues a ver Bueno Entiendo el punto De joder Es que el formato semanal No me gusta Esperarme una semana Pero ya hay veces Que pienso En esta era actual Que vivimos Y repito Hablo como consumidor No como youtuber Yo prefiero También el formato semanal Porque me permite Pues tener El martes de Shogun El miércoles de X-Men El jueves de no sé qué El viernes de no sé cuándo ¿Sabes? O sea Cada día Puedo ver una serie diferente Y creo que A ver No somos tan estúpidos Para no Poder ver cada día Una cosa diferente Y que no pase nada ¿Me entiendes? Joder Que tampoco No vamos por la calle Cagándonos Sin poder respirar ¿Sabes? Lo que te quiero decir Hostia puta Hay gente que se ha visto Mil capítulos de One Piece No te vas a poder ver Un capítulo diferente Cada día de algo ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Yo creo que a nivel estadística Está demostrado Que la maratón No es lo más beneficioso Sí Por algo es que En general En los servicios de streaming No lo hacen tanto Como Netflix Solamente lo prueban Ponele Exacto Y sacó Echo de golpe Y yo digo Bueno está bien Te la quería sacar de encima Es reintendible Te la quería sacar de encima Y también es una serie Que Supuestamente Dijeron Que bueno Había sido un pelotazo Pero Ahí se ha quedado hueco Sí, sí Murió ¿Sabes? Pero eso no es tanto Del formato Sino de la serie También ¿No? Claro Entonces El tema de De Fallow Por ejemplo Es lo que comento Que no está confirmado ¿Verdad? O sea Es muy casual Que salga Justo la semana Donde aquí en España Y el resto de Europa Se ha confirmado Lo de los dos euros extra Para no pagar anuncios Por ahí en el chat Alguien ha dicho Que ellos Hay gente que no ha visto Ningún anuncio Perfecto Esto es como en Youtube A veces te puedes ver un vídeo Y no te salta ni un anuncio A veces te ves otro Y te saldan los 50 que hay ¿Vale? A mí me ha pasado Que yo viendo Fallow Me he comido En el primer capítulo Y luego por en medio Pero por ejemplo Esta mañana Quería confirmar unas cosas Básicamente por el vídeo Porque me las habían dicho Y justo cuando he ido A clicar en la serie Me he comido Tres anuncios Tres En un capítulo O sea Al darle click Para reproducir Un anuncio Me voy al punto Que pensaba que era Otro anuncio He visto que no era Me he equivocado Voy a otro punto del capítulo Otro anuncio Entonces Que casualidad Que metas una serie Comillas Que sabes que va a ser de éxito Que encima es Uno de estos caballos de batalla Justo esta semana De los anuncios ¿Qué pasa? Que al igual que con The Witcher La serie Lo que ha provocado Es un interés Que flipas por el juego original Que es un poco Lo que también Buscan las plataformas De streaming Actualmente Es decir Tener sus propias licencias Sus propios universos O sus propias adaptaciones Pero al mismo tiempo Como generar tráfico A lo original ¿Sabes? En este sentido Pues a ver Amazon no es que tenga Los derechos de Fallout En los juegos Pero por ejemplo Con Avatar Leyenda de Aang Seguramente Mucha gente empezó a ver La animada Que está Netflix Con One Piece Mucha gente empezó a ver El anime Que está Netflix Al final Se intenta un poco Retroalimentar eso Bueno Como Witcher había pasado Salió Witcher Y los videojuegos Como que tuvieron un pico Y eso es lo que digo O sea Salió de Witcher Y los videos O sea De Witcher 3 Empezó a subir Como la espuma en Steam O sea Muchas descargas Mucha gente rejugando Porque el hype Había subido Ventas de libros Etcétera Etcétera ¿Sabes? Al final Va un poco por eso Y Fallout Ha sido un éxito rotundo En el sentido de Que mucha gente Ha ido A volver a rejugar Los juegos Lo único que se mandaron Que esto creo que es Otro problema Que hubiera estado bueno Otra falla Con Fallout En específico Ah mira Perdón eh No lo sabía Prime Ha regalado el 76 Ha regalado el 76 Que igual yo no recomiendo Jugar ese Si lo que te interesa Es la historia Pero bueno No porque es el mejor Fallout que hiciste Leandro Eh no Cuestión Que lo que yo decía Que te das cuenta Que Fallout No estaba pensado Originalmente Para salir así de golpe Por cosas como Por ejemplo El parche Actualización del Fallout 4 El último Fallout Sale el 25 de abril Digo Que decisión estúpida Es sacarlo el 25 de abril Y es porque Claramente Tenían pensado Sacar la serie Capítulo a capítulo Antes ¿Me entiendes? Porque Imaginate Actualizar el juego Justo cuando la serie Está en proceso De salir ¿No? Porque tipo En dos semanas Eh En dos semanas ¿Cómo se llama? En dos semanas La gente ya no sé Si va a estar pensando En Fallout ¿Me entiendes? Y es como Qué buena oportunidad Hubiera sido Actualizarlo ahora Y ahí Para mí Es una falencia De que No estaba originalmente En los planes Sacarla Así junta Creo yo No sé Estoy tirando falopa ¿No es cierto? A ver En esta era del streaming Está claro que Las decisiones Se pueden tomar A última hora Sí, sí Al final Le das al botón De semana Le das al botón De maratón Y ha tomado por el culo Yo la verdad Estoy de acuerdo Con lo que has dicho De que Fallout Es una serie Que en algún punto Sí que es cierto Que es vinceable ¿Vale? Pero creo que Podrán haber sacado Dos capítulos A la semana Tranquilamente Como pasó Con Con qué otra serie Pasó Que lo hicieron así Vox Machina Salía así No, no Vox Machina No O sea Una serie Que también eran Capítulos largos No me acuerdo Con qué fue Creo que era también De Amazon Si no me equivoco Eran dos Dos a la semana Me acuerdo Que era una época Donde salen dos capítulos Los viernes Y no me acuerdo Que serie era Pero bueno Google Sí ¿O no? No me acuerdo Pero sí Puede ser esa Puede ser opload Pero sin más Ah, Carnival Row No fue así Ah, correcto Carnival Row Es verdad Carnival Row hizo eso Es verdad Que también Bueno, será que se lo sacara Bastante de encima Pero mantener el formato Semanal Que quieras o no Estuvo bien Para dosificártela Pero claro Carnival Row Es el ejemplo Que he comentado antes En el que la serie Tardó mucho En estrenar La segunda temporada Encima la temporada final Se la querían quitar de encima No funcionó como ellos querían Por la pandemia O sea No es el ejemplo Para mí No es el ejemplo Pero Pero es eso O sea Si hubieran sacado esta serie En formato semanal Aunque fuera un capítulo O dos a la semana La actualización está Bueno Se habrían hinchado Vender Fallouts Que flipas Pero cien por cien por cien ¿Por qué digo esto? Porque es que al final Mira Es que yo que sé Bueno mira Es verdad Lo que dicen ahí Arcane fue genial también Ah, ves Arcane por ejemplo Que fueron tres Pero lo de Arcane También está bien Bien tirado Porque los tres capítulos Que sacaban Eran un arco Claro Eran tres arcos chicos Eran como tres arcos De la serie Entonces Es una cosa Que tú y yo Cuando salió Arcane Los mates Lo dijimos ¿Por qué cojones No siguen este formato? O sea La serie tampoco Te dura dos meses Porque eres Netflix Sacas mil millones De cosas cada semana Acortas un poco En el tiempo Lo que es el estreno Pero mantienes viva La serie Joder Con Arcane La gente estuvo hablando Todas las putas semanas Sí Me acuerdo Como un mes La conversación Y está bien un mes Creo que un mes Está bien Yo te digo Que no dura una semana Y a Netflix Le sirve que sea un mes Que se esté conversando De la serie Porque es lo que tarda Porque a Netflix Lo que más interesa Es la métrica De la primera semana Y después la del primer mes Si la primera semana Está muy bien Y después el resto del mes Se cae a pico A piso No sirve Para Netflix En especial también Si vos abandonás la serie Y no la terminás Que eso es otra métrica Que dice Netflix ¿Y cómo envían eso? Si por ejemplo Ven tu cuenta Y ven que empezaste En 1899 Y la dejaste en el capítulo 4 Y después te pusiste a ver Un capítulo de The Office La gente dice Listo La abandonaste Porque no la quisiste continuar Esto se ve como Esas son las métricas Que miden Netflix Que obviamente Miran tu dato No es ninguna sorpresa Esto que te estoy diciendo Obviamente Calculo yo Pero bueno Obviamente que están cada uno Ahí leí En un momento del chat Leí que alguien dijo Que los que queremos Que sea semanal Somos egoístas Me parece como Medio drástico Si vos querés verla toda Esperá que salga Venido el caso Quiero entender Que es de broma No sé Entiendo que por ahí Le moleste Que queramos que salga Una semana Por la cuestión De que tarde más Pero no No es por eso Es una cuestión De que aparte La serie te queda reciente ¿Me entendés? Por ejemplo No es un caso De ejemplo a seguir Pero imaginate Walking Dead En la época Que no había muchas series Que todos mirábamos Todos Entre comillas Mirábamos Walking Dead Walking Dead Estaba muy presente En el año Porque había como 4 o 5 meses De diferencia Entre que una temporada Empezaba y terminaba Era muy poco tiempo ¿Por qué? Porque salía una vez por semana Porque tenía muchos capítulos De relleno Y porque cortaba La mitad Un par de meses ¿No? Que para mí Cortar un mes No está mal Ahora cortar 4 Como es Invencible Me parece un disparate Para mí No hagas eso Directamente O sacás Las 8 semanas O Dividís En más capítulos Porque no No puedes hacer Una mini temporada De 4 capítulos así Me parece raro Que encima queda medio abierto No es en arcos Como hizo Arkane Lo que hizo Invencible No fue como hizo Arkane Pues si hubiera terminado Un arco de 4 capítulos Te hubiera entendido Pero no fue No, no O sea Invencible Yo La verdad Es un poco Lo que hemos comentado a veces Que es una serie larga En el sentido De que son capítulos largos De 40 45 minutos Claro Al ser de animación Eso no es muy normal Los capítulos de animado Suelen ser de 20 O sea Suelen ser de 15-20 O 30 minutos El juego mucho Como por ejemplo X-Men O cualquier anime Entonces yo por ejemplo A lo mejor Invencible Le habría hecho capítulos Más cortos Habría hecho una temporada De No sé 12 capítulos O así Y entonces habría Si lo hubiese partido Lo habría partido Tipo mínimo 6 capítulos ¿Sabes? En plan mínimo Dos meses Por lo menos O un mes y medio Porque cortar la temporada En 4 episodios Ya te digo Mucha gente me decía Joder es que ya está Es que se ha acabado Invencible Que ya está Se ha acabado Invencible 4 semanas fuera ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Se quedó tildadísimo No, porque también estaba Estaba leyendo la donación justo Gracias Gonzalo Por esa donación Estaba leyendo la donación Y viendo si la iba a leer o no Sí Porque no quiero leer cualquier cosa No te voy a decir Si es una donación Si nos pagan para insultarnos Viste No quiero andar leyéndola Igual nunca nos pasó Pero bueno De paranoico Bueno, a lo mejor sí Pero no nos acordamos Gracias Gonzalo Si el estreno Tiene muchos visionados Igual la segunda temporada Se estrena igual Capítulos juntos Si el estreno Tiene muchos visionados Y atrae suscriptores nuevos Igual la segunda temporada Se estrena semana a semana El objetivo Suscriptores nuevos Está separando Casos y casos El tema es Que depende de la temporada Porque yo sé casos Como Merlina Que salió toda junta Trajo suscriptores nuevos Pero ni en pedo Merlina va a salir Capítulos Semana a semana Porque aparte Merlina Merlina también entra En el gris De que para mí Es vinciable Y está bien Que salga toda junta Merlina Aunque tiene un misterio Importante a lo largo De la temporada Yo creo que Merlina Tendría que ser Un formato Tres semanal Porque es una temporada ¿Era de ocho capítulos? ¿Puede ser? Sí Sí, como todo lo invencible O sea, mejor Dos capítulos a la semana Y en un mes Te la finiquitas Tampoco es mucho un mes Sí, sí Pero bueno Merlina es como el caso Que tampoco podemos poner Muy como ejemplo Porque también lo reventó A muchísimos niveles Sí Porque ya la serie No fue solo por la serie Sino por cómo trascendió Con el meme Con las redes sociales O sea Merlina fue más que una serie En ese sentido ¿Sabes? Sí No, en España Lo conocemos como miércoles Sí, plau Ah, esta es acotación Por favor No quiero más ya O sea, estoy cansado, ¿eh, jefe? Mañana sale X-Men, maestro Lo vas a tener que vivir otra vez Todos los miércoles Vamos a tener que vivir Esto de los nombres Bueno, y los jueves Claro, subo el jueves Yo ya me definí Que a partir de ahora Lo voy a decir en inglés Por más que quiera decirle Titania Lo voy a decir en inglés Listo No quiero escuchar más a nadie Me pudrí ¿Se dice en inglés? Se dice en inglés Se acabó Como tiene que ser Por más que tenga nostalgia De decirle Titania No le voy a decir más Titania Se llamaré por su nombre de verdad Todo por el culo ¿Está bien? Lástima que nadie se va a acordar Cuál es su nombre de verdad Ya, ya, por eso dirá En vez de decirme ¿Cómo picar? Dirán ¿Qué es esta? O sea Chau a ver los huevos Bueno, volviendo con el tema Chogun batió todo tipo de récords Saliendo semana a semana Y fue algo que se construyó Semana a semana También Y se está manteniendo Por lo que estuvo viendo el maestro Todos estos datos que estamos hablando No los estamos sacando de la galera ¿Sí? Los vemos en diferentes páginas La mejor que yo siempre recomiendo Es Google Trends Porque ahí podés ver el movimiento En el buscador más usado del mundo Que es Google Y después también podés mirar El segundo o tercer buscador Más importante del mundo Que es YouTube Que mucha gente busca cosas ahí ¿Quieres compartirlo? Por si hay gente que no se cuida No, yo creo que quiero Sí, podemos compartirlo No molesta, qué sé yo Para el que quiera ver Que vea Lo voy a ir buscando Porque ahora que también estamos En formato video en Spotify Por si alguno lo quiere ver desde ahí Lo puede ver desde ahí Pero sí, no es que estamos hablando por hablar O sea, yo de hecho Si ven mi video de Invencible Que hice la semana pasada Y mostré datos De qué pasó con Invencible De cómo murió el hype De cómo no logró estar a la par Del último capítulo de la primera Por haber tenido este parate O sea Hay diferentes investigaciones Obviamente también hay mucha gente Que no espera Que espera ver una serie Antes de que termine Está bien Son diferentes consumos válidos El tema Estoy hablando yo Desde Obviamente Desde el cego personal nuestro No solo como YouTuber Sino como cómo consumimos las cosas Sino también Por Cómo miden las empresas Para saber si algo funciona o no Que eso Esto es lo importante Estamos hablando también De una opinión del lado de negocios Por así decirlo Mirá cómo me aplaude el maestro No es que estaba matando un mosquito Me aplaudió Sí, sí Estaba matando un mosquito Que tenía que llegar un mosquito Tío Puta madre Y Y bueno eso Cuestión que Netflix No parece querer cambiar nunca Este formato de sacar todo junto Porque justamente sigue sacando Muchas cosas por semana Y creo que No sé qué tanto le beneficiaría A Netflix Cambiar el formato de todo Los proyectos Los productos que saca A esta altura Porque saca demasiada mierda Yo ya A Netflix no le puedo Ni le quiero seguir el ritmo Porque la mayoría de las cosas Ya acepté que no son para mí Es como Hay un montón de documentales Que no son para mí Hay un montón de dramas indios Que no son para mí ¿Me entiendes? No voy a andar viendo O teniendo en cuenta Todo lo que saca Saca cosas para todo el mundo Es como que tira Y a alguno le va a entrar Y está bien Es como la nueva tele Uh, hablando de la nueva tele Esto lo podemos encajar acá Porque estamos hablando De servicios de streaming ¿Querés saber las últimas novedades De Disney, maestro? Ah, sí Que va a inventar la tele, ¿no? Otra vez Va a inventar la televisión Disney No sé si se enteraron Pero ahora Disney está evaluando Eh, sacar canales específicos De cada franquicia ¿Se acuerdan? Es como que Disney inventó Disney Channel Algo que ya existía En los noventas Si querés En los dos mil Porque quieren hacer canales Aparentemente dentro de Disney Plus Donde se van a estar pasando Las veinticuatro horas Cosas de cada franquicia Tipo cosas de Star Wars Cosas de 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 Marvel Cosas de Películas de Disney O sea, no sé Calculo que van a querer hacer Que Los lunes Todos los días A las siete de la tarde Va a salir Un capítulo de Clone Wars Todos los días A las ocho de la noche Va a salir Un capítulo de Rebels ¿Me entendés? Y así Creo que eso es lo que quieren hacer Capaz que a las diez de la noche Te pasan Episodio uno El lunes Episodio dos El martes ¿Te imaginas? El tres El miércoles No sé si se haga polla, tío Sí, no sé La boludez es que evalúa Disney La verdad Es como ¿Qué carajo? ¿Estás queriendo hacer Disney? Pero bueno Es lo que evalúan Realmente Están queriendo hacerlo O sea Espera ¿Esto lo meto dentro del tema O lo separo por tiempos? Acabo de quedarme No, no Esto lo dejamos dentro del tema Estamos hablando de servicios de streaming Y métodos de verlo A mí eso me parece estúpido Porque justamente Una de las peores cosas De De la época de los noventas Era tener que Depender tanto de la tele Hoy en día Ya tengo yo más mi libertad ¿No? Pero bueno Capaz que Disney Lo quiere hacer más que nada Para tener a la gente En esa hora clavada ¿Me entendés? Porque es probable Que si esto funciona Va a caer el qué sé yo Sacar el capítulo de X-Men 97 En el canal O sea En el canal Y en el servicio de streaming Al mismo tiempo Para que la gente Esté esperando ahí el momento ¿Me entendés? Como si fuera la tele Como antes Te acuerdo yo Que pretenden con esto Retener a la persona Para que la vean en el momento No sé Me parece raro igual Pero claro O sea Luego la podrás ver O sea Luego se quedará como guardado ¿No? O sea No será como una especie de ¿Sabes? Como el típico programa de tele Que te lo tenéis que grabar Porque si no No lo ves ¿Sabes? Sí Pero sí Me parece muy raro Muy estúpido Disney Por favor Controlate Hace las cosas bien Dentro de todo También dijimos Shogun no va a tener temporada 2 A pesar de que le fue muy bien Porque la historia cierra con el libro ¿No? Eso es así Sí Los showrunners ya dijeron Que no querían alargar las cosas Necesariamente Que adaptaban el libro Y punto Yo me imagino a los de Disney Diciendo ¿No te parece que no puedes inventar algo? Por favor Por favor Por favor Dale Tu serie va todo tipo de récords En el servicio de Hulu Y de Star Plus ¿Por qué? Eh Hombre a ver Supuestamente hay un libro Secuela Si no me equivoco Pero Pero es Según lo que he leído Es bastante malo Y todo el rollo Y no O sea Es una historia rara O sea No creo que Si por ahí vamos Ni de coña Pero ya te digo Ojalá ¿Y qué escenas después sería ese libro? No sé decírtelo Pero sé que hay otro Sé que hay como una especie de secuela O sea Que si quieren tiene Y aunque no Podrían hacer lo que quisieran ¿Sabes? Pero no sé Yo creo que tal y como está yendo la historia Y tal y como ha acabado El capítulo de hoy Yo creo que lo ideal es que tenga una temporada ¿Sabes? No sé Creo que también está bien el hecho de Tener miniseries Sí, sí, obvio ¿Sabes? Porque al final Yo qué sé, tío Al final tienes una serie Que se alarga en el tiempo Y a lo mejor te enganchas A lo mejor te la cancelan Y te han jodido la vida Pero una miniserie ¿Sabes qué? Ya está Seis capítulos, ocho O diez Y ya está Y se acabó Miniserie Finiquitada Sí, sí Y estoy cerrada ¿Sabes? Después tenemos Invencible Que como le dijimos Temporada cuatro y cinco confirmada Fallout está siendo un éxito rotundo Esta semana Yo calculo que No está cien por ciento confirmada Pero ya por una cuestión De que están teniendo beneficios De impuestos en California No Chicago Y que están Empezando los guiones De todo De la serie de Fallout Yo calculo que se va a confirmar La segunda temporada Este mes Porque está siendo bastante éxito También está el tema Cuidado Porque pasó lo mismo Con Citadel Que también tuvo Algún beneficio fiscal Y confirmaron Segunda temporada Y al final dijeron Pues no ¿Pero cuál de las dos Tuvo más éxito maestro? Obvio, obvio, obvio Yo solo pongo ahí Que hay ejemplos De que cuidado Cuidado Pero vamos Yo creo que Fallout Tal y como No sé Me da la sensación De que con el potencial Que tiene Realmente No creo que Amazon Sea tan estúpida De no confirmar Una segunda temporada Y de no contar Con Jonathan Nolan Y Lisa Joy Sí Porque también los pobres Están huérfanos Después de Westworld Y una serie así Yo creo que les viene bien Son como Son como Los de Dark ¿Sabes? Que después de 1899 Después de 1899 Qué bien que le hubieran venido A las dos series Va, igual No sé Capaz que a 1899 Si la gente la abandonó Es porque igual El semanal no le hubiera funcionado Pero a Dark Qué bien le hubiera venido El semanal Por lo menos para mí ¿No? Una buena época Bueno Tribody Problem No hay confirmación De una temporada 2 Aunque Si lo pensás así Es la que terminó Antes que estas 3 Estas 4 que estamos hablando 5 Todavía no hay confirmación De nada Pero tienen ideas Y dicen que la segunda temporada Se puede poner muy loca Y ya la están preparando En caso de que Nefi la confirme Los creadores Deide Voy a Google A ver Vamos a Google Trends Como os he dicho antes Te vas a fijar A ver cómo le está yendo A Tripody Problem A ver O sea Aquí tengo que poner Tripody Problem Tripody Problem Sigue televisión ¿No? Pone Pone Y ahí está Mirá cómo está cayendo Semana a semana Tiene un pico Mirá Ya pasó un mes De que salió casi Pone cuando empezó ¿Cuándo fue que salió? Bajá 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 Eso es el pico Perdón No, no, no Bajá en la barrita Del 24 de marzo Para abajo A la izquierda Maestro ¿Cómo a la izquierda? A la izquierda Eso Ahí está 20 de marzo Ah Qué hijo de puta Vale, vale O sea, para llegar al pico Tardó cuatro días Eso es lo que quiero ver Cuatro días Tardó en llegar al pico Ahora, si lo comparás Con Invencible Espera Invincible o Invencible Cualquiera de los dos Vos ponés Invincible Mejor Sí Dejá Poné la serie Y cambiálo Poné Poné como se llama En los últimos ¿Qué tendrá que ser Los últimos O puedo poner 12 meses 12 meses Mira Bueno, mira el pico Mira 25 O sea, 26 de noviembre Que fue cuando se estrenó La segunda temporada De Invincible Luego parón En diciembre Enero, febrero Tal Que no ha habido Una puta mierda Y luego de pronto Otra vez Pero no llegó A los saltos más altos De la primera parte No ¿Ves que hice 40? Y ahí hice 40 Es como que está Bueno, no llegó Sí, según esta visión Llegó justito Pensé que no llegaba Las métricas que había visto yo No había llegado Bueno, a lo mejor Con estos días Ha subido un poco No lo sé Te das cuenta que Invincible Tardó más días En llegar a su pico más alto Porque B20 iba saliendo por semana Pero nunca decayó Mientras seguía saliendo Capítulos Decayó recién cuando dejaron De salir capítulos Y después tuvo que de vuelta Recuperar El interés Y las búsquedas Y toda la bola Sin embargo El problema de los tres cuerpos Te das cuenta El boom que genera Netflix ¿No? De movimientos en redes A ver comparada Sacada Invincible Pero luego Mira cómo baja O sea, genera boom aquí Sí, sí Pero luego Baja Compará Invincible con Shogun Sacá Invincible Y pone Shogun El problema de los tres cuerpos Ojalá Con problema de los tres cuerpos O sea, quito esto Pone Shogun Y deja 90 días En vez de 12 meses ¿Por qué tan mal Shogun? Mirá Comparado con el problema De los tres cuerpos La hizo pija ¿Puede ser? Claro, pero aquí Tienes que tener en cuenta Que esto es un capítulo Pero no Sí, está bien Pero no se mantuvo Tanto el hype de Shogun No sé, tío Mira cómo cayó Ojo O sea, esto es 28 de febrero ¿Qué capítulo es? Que se estrenó Sí, creo que fue Creo que fue el primer capítulo Esto salió en febrero O sea, el pico más alto de Shogun Fue el primer capítulo Shogun Shogun estrenó Este dato no lo tenía De que comparación Con el problema De los tres cuerpos 27 de febrero Claro, aquí sale El problema de los tres cuerpos El pico de la tendencia Y luego por aquí Pues Shogun O sea, quiero decir Shogun digamos Que se mantiene En ese sentido En línea recta Y la otra Bueno, ha tenido La verdad es que ha tenido El pico porque O sea, estás hablando De que Netflix Aparte de que tiene Más suscriptores Que Evidentemente Disney Plus Estás hablando De una serie Que es de Hulu Que salió aquí En Star Plus Que no está disponible En todos los lados O sea, que decir Dentro de los estándares De Disney O de Hulu La serie está siendo Un éxito en ese sentido La serie más vista De ese servicio Ahora agrega Agrega sin borrar X-Men Ahí está Ahí te aparece ¿Pero es esta? No Pone el guión Aquí, ¿no? Serie de animación Ahí está Mirá cómo Supera Shogun Por lo menos En interés No digo en vistas, ¿no? Pero no está ni cerca Del problema Tricuerpo tampoco Claro, pero es que A ver, tienes que tener en cuenta Que esto Es también el tema De la serie Que está aquí de golpe Y que la serie se va viendo No, pero igual El pico Del problema de los tres cuerpos Es enorme Sí, claro Pero es que El problema de los tres cuerpos Fíjate Hasta dónde está llegando Ahora ya Sí, sí, se va a caer Comparando 90 días Pero comparadlo Yo qué sé Los 30 días Que es cuando se estrenó La serie Básicamente, ¿no? O sea, aquí hubo el pico De Netflix Con evidentemente Todos los suscriptores Que tiene Y Que son más evidentemente Que Amazon y que Disney Plus ¿Vale? O sea, Disney Plus No es la plataforma Que más suscriptores tiene ¿A cuántos están Los suscriptores ahora? Subscriber Bueno, tampoco vale la pena Seguro debe seguir cuarta Pero en ese sentido O sea Igualmente Aunque mucha gente diga Bueno, no sé qué O sea Evidentemente El formato mariontoniano Es el mejor Bueno, yo quiero dejar claro Que tanto una serie Como la otra Se mantienen en el tiempo Y que la otra Pega un pico que flipas Y luego caen picados O sea, es decir Y también el poder de Netflix ¿No? La importancia En unas semanas O sea, el problema de los tres cuerpos Estará abajo de Shogun y X-Men Y ya nadie se va a acordar De eso en ese sentido Aquí está el pico Porque evidentemente Es eso En dos semanas Comparándolo con X-Men Si querés A ver si lo alcanzó Pero igual Igual Acá Refuerzo que El pico que alcanzó Es muy alto Demasiado alto Que no nos alcanza Ninguna serie Ni siquiera Saliendo semanalmente Igualmente Pulele Mira Vamos a comparar Pone Borra X-Men Y Shogun Y poneme Wednesday Merlina Todos nos tildamos Para escribir Esta palabra Sí, porque es Wen o Wen Wen Y pone Últimos cinco años Creo que es Ahí que podés poner Sí Últimos cinco años Mira la diferencia Mira la diferencia Entre Merlina Esto es como la comparación De los planetas Viste que va Los videos Esto es la luna Esto es el planeta tierra Esto es el sol Esto es la vía láctea Yo quiero aclarar Yo quiero aclarar Que No nos confundamos ¿Vale? O sea Si tiro para atrás Volvemos a la de antes Sí Yo quiero aclarar Que esto es Un poco Termino de búsquedas De lo que es Google Y demás O sea Que al final Una cosa es la búsqueda ¿Vale? Una cosa es la búsqueda Y otra cosa es Que midiésemos La métrica de redes sociales Cuántas horas de reproducción Ha tenido cada serie ¿Sabes? O sea Esto al final Yo qué sé Que a lo mejor Shogun La gente no busca tanto de Shogun Porque al final es una serie Que no invita tanto A buscar en Google algo X-Men quizás sí Por el tema de los cómics O por el tema de algún youtuber Que busques Por lo que sea de opinión O alguna mierda de curiosidades Y luego A lo mejor El problema de los tres cuerpos Aquí la métrica viene Básicamente por Por el chat han comentado ¿No? O sea Hubo muchos matemáticos Que hablaron de eso A lo mejor la gente Ha tenido curiosidad Por buscar Mierdas de Yo qué sé Existe el problema De los tres cuerpos O el libro ¿Sabes? O sea Que pueden ser variables De muchas cosas O sea Esto lo que mide es Las búsquedas en Google Ahora Es una vara de medir Pero tampoco es la vara de medir Como aquel que dice ¿Sabes? Volve a la última que hicimos La de Marlina Y agregame Juego de Calamar Ahí está Queriendo jugar esto Ahí tenés Tierra Sol Sol Agua Fuego Tierra Y agrega Stranger Things No creo que pase A Juego de Calamar Pero puede ser En el tiempo Las cuatro series Vivieron en armonía ¿Qué no aparece? ¿Cómo? Ah Sí la S Strangers Ahora No alcanzó Al juego de Calamar Ahí tenés Superó a Marlina Pero no alcanzó En redes No en vistas Estamos hablando Ah La gente decide Avatar Poné Avatar Para ver que Avatar va a estar Un poquito más arriba Que el problema de los tres cuerpos No creo que esté Con suerte Alcanza La mitad de Marlina Me la juego Uy no aparece ¿Cómo será? Bueno pone Avatar De la S Así Está igual Bueno a ver No ¿Dónde está? No no es esto Dice que quedó abajo El problema de tres cuerpos No Es que ahora pone Serie de animación A ver Si pongo Atla No No Si pongo The Last Airbender Ahí está No Last of Us Podemos poner a Last of Us también ¿Por qué no figura La serie Con la puta El macho se está volviendo loco No sale Es que no sé qué poner No importa Pone Vamos a jugar fuerte Juego de Tronos Game of Thrones A ver qué onda Chan chan Pa Mira como fue la pique Fue como Uh final Pa Piso Mira lo alto que era Vos fíjate Stranger Things Y Juego de Calamar Ni la mitad De Juego de Tronos La peña que buscaba Juego de Tronos Sí Y sí Estábamos todos como locos En esa época A ver Sí Ay ¿Cuál borramos? Borrá El problema de los tres cuerpos Por ser un pelotudo Por ser pedorra Y pone Walking Dead Aunque esto tendría que ser Los últimos 10 años Ahora está por encima de todo Mi figura Mirá Mirá como murió el hype De Walking Dead Pero está aquí Se está manteniendo Está plana Puedes agregar Puedes agregar más años Sí O sea Intervalo Sí Personalizado Ponele Espera Ponía aquí 2024 Hay 2004 Mira 2004 Mirá los picos De Game of Thrones Walking Dead No estuvo Estuvo cerca En 2014 Ojo aquí Sí En 2014 Ojo 2012 2012 Uh cuidado Y vos fijate que Stranger Things Alcanzó picos No perdón El juego de Calamar Fue mucho más vista Que Walking Dead En todo momento ¿Quién lo diría? ¿No? Porque vos decís ¿Cuál fue más famosa? A mí me cuesta decirte Que el juego de Calamar Fue más famoso Que Walking Dead Hombre Pero es que también Tienes que tener en cuenta La veteranía De una serie Quiero decir Walking Dead Iban muchos años Vos fijate Compará Que esto viene al caso Que venimos charlando hoy Fijate los movimientos Que tuvieron Juego de Tronos Y Game of Thrones Siendo semanales Y saliendo una temporada Por año Como eran así Y no que iban Para arriba de golpe Y caían de golpe Como sí pasó Con el juego de Calamar Stranger Things Claro o sea El efecto que tiene Netflix Netflix al final Es lo que tiene un capítulo De una serie muy popular Pero una temporada entera Sí ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que como solo sale la serie Aquí de golpe Y no salen capítulos semanales El pico es solamente uno No varios ¿Me entiendes? Sí Y además me encanta Porque ha repetido Game of Thrones Bueno Chicago Chicago Mi cerebro es así ¿Qué querés? La gente pide The Voice ¿Vos me entendiste? The Voice ¿Dónde lo ponemos The Voice? The Voice no va a estar ni cerca No The Voice No creo que esté cerca Yo que sé Si quito Para Borrá los Juegos de Tronos Si querés que aparezca The Voice Sí Sí A ver The Voice Gusto el jueguito este De estar comparando cosas ¿Eh? ¿Dónde está? Aquí Ponés 5 años Te pone menos tiempo Uh, qué bajo que está Claro, es que a ver Es que Tienes que tener en cuenta Es que tenemos que tener en cuenta Eh Que estos son búsquedas De De lo que es Google De O sea Y que depende Absurdamente De la gente que ve la serie Del tipo de público Etcétera, etcétera O sea No podemos comparar el público Del Juego de Calamaro O de Wednesday Con el público de The Voice Bueno Saca Sácame Wednesday El Juego de Calamar Y Stranger Things Y Walking Dead Sacá Vamos a jugar con Prime Video ahora Vale Agregame The Invencible Cómo le gusta mandar, eh Mirá Obvio, obvio A mí me encanta este juego Oye ¿Por qué no te deja ahorrar? Sentirlo Ahora Nos va a saltar el FBI Esta gente está averiguando muchas cosas ¿Te imaginas? Me voy a operar Uy, o no, no Y se me lleva Ponete Invencible Jack Richard Creo que también es muy potente No, Jack Richard no ¿Cuál es la del tipo que quieren que sea Batman? El que era Ah, eh Que esa le fue muy Bateó récords ¿Richard? ¿Richard es? Sí, Richard Sí, Richard ¿Pone Richard? Mirá, Richard no alcanzó The Voice Invencible Mirá, Richard superó Invencible Pero no alcanzó los niveles de The Voice Bastante bien The Voice En ese sentido Y A ver, poné Fallout Yo creo que ya podemos ver el pico de Fallout ¿Aquí como cuarto? Sí, sí, agregaron cuarto Creo que podemos ver el pico de Fallout A ver cómo está Serie ¡Wow! Me está diciendo que Por las estimaciones estas Va a superar por mucho a The Voice A ver, el maestro se está poniendo nervioso 30 días Y 30 días, sí Va a ser la más vista, maestro Va a ser la más buscada No, pero para ver mejor la gráfica No verá tan pequeña Poné los últimos 90 días O sea, a ver Evidentemente ahora Va a estar más alta Porque es Porque se va a ser de golpe No, pone último año Pero porque el último año Si de Fallout tampoco es que se haya dicho nada ¿Ves? O sea, aquí imagino que será Temas de juegos y mierdas varias Bueno, pero Richard salió en diciembre Y Richard tuvo récords de vistas Pero mira Fallout No, Fallout se fue al carajo Claro, porque aquí ha salido la serie de golpe Y ahora es trending Está bien, pero miralo el pico alto que es, maestro Está alcanzando picos que no alcanzó ninguna serie Agregá, poné los últimos 5 años Pero es que esto de aquí Es básicamente Estos puntos suspensivos Es que no está claro esto todavía Está claro es el del medio, maestro Claro, esto No, no, es el siguiente Ese ¿Este? ¿Aquí? Ese Del 7 al 13 de abril Que fue cuando salió la serie Eso ya está seguro Y ya es más alto Por eso digo Por ejemplo, los últimos 5 años Que lo quiero comparar con The Voice Superó a The Voice Está siendo un éxito rotundo Claro Ahí tenés Por ejemplo, los últimos 7 días Claro, es que ahora mismo La única que se ha estrenado es Es Fallout Es la única que está aquí Sí, sí, claro Pero por eso te dije que la comparé Por los 5 años Lo del punteado Proyección al futuro Sí, pero antes de eso Ya estaba alcanzando Un pico muy alto Para mí Aunque sea un O sea, aunque sea un pico muy alto Para mí Tiene el mismo patrón Que Netflix Porque al final Si lo pongo aquí 30 días Es que mira cómo está ya Es que esto está bajando Compará Fallout Compará el pico de Fallout Con Merlina Pero no puedes compararlo con Merlina Si Merlina Fue más exitoso que esto Por eso Por eso quiero ver por cuánto Si quieres compararlo con Avatar En vez de Merlina Ah, no es cierto Que Avatar no lo podíamos medir bien Es que Avatar no lo podíamos mirar Pone en los últimos 5 años No Está bien Alcanzó a picos altos Pero no es Merlina Claro Si el punto suspensivo Es todavía que no hay datos Digamos Sí No hay datos a partir de ahí Pero el pico está haciendo Y estiman que puede llegar No hay datos a partir de ahí Pero claro O sea, la gráfica Pues tira para arriba En plan previsión, ¿no? Sí Last of Us Me gusta esa A ver qué onda Para ver cuál es la mejor adaptación De la historia y el universo A ver Tienes que poner Uf Superó a Last of Us En el pico No en el mantenido En el mantenido No lo va a superar a Last of Us En el pico, sí Ya lo superó Mirá A ver, House of the Dragon Hay que tener en cuenta Yo creo que también hay que tener en cuenta Es que claro Estamos como muy Mirando esto a pasar Lo estamos dejando Pero es divertido A mí me divierte La gente chanda divierte esto La gente chanda divierte Pero algún listillo Va a venir a tocar los cojones Y eso es lo que no me mola Pero bueno Esto al final Son datos de búsqueda Quiero decir Obviamente que a lo mejor Fallout Se ha visto más que The Last of Us En ese sentido Porque es que HBO Tiene mucho menos suscriptores Que Amazon Prime Eso es así O sea, si midiésemos la métrica A lo mejor de descarga De redes sociales y demás Quizás ganaba The Last of Us O quizás no No lo sé Poneme One Piece Que están pidiendo en el chat Se de televisión 2023 Ojo ¡Fu! Nada Y pará Esa es buena Comparar Fallout Con Rings of Power Porque son las dos de Prime Pero One Piece salió El año pasado, ¿no? Salió en julio El año pasado Tendría que figurar En los últimos 12 meses Fallout con Con Rings of Power Rings of Power Y The Witcher piden acá Rings of Power Rings of Te imaginas ni sale Ahí está abajo de todo Como tiene que ser Y la otra que han dicho The Witcher The Witcher The Witcher No, no, no No está Bueno, ponen el término de búsqueda Va a saltar igual Que esto obviamente también incluye videojuegos O sea, espera Los señores de poder salió Eh, no Tenés que poner Último dos años Cinco años, ponés A ver The Witcher Mira La segunda cayó muchísimo Comparado con la primera Fue la tercera No te explico Y Rings of Power Fue más alto Que la segunda De The Witcher Pero no quedó ni en la mitad De la primera De The Witcher Ahí tenés Y Fallout superó A Rings of Power En el pico Cómo me gustan estos datos Perdón Pero me pongo muy Muy denso Te pones denso Pero yo creo que O sea, al final Esto Sirve para entender Sirve para entender Pero yo creo que no es No es la cosa Porque al final No creo que sea lo que midan ellos Realmente Sí, yo Para mí sí No te digo que sea lo que miden los ejecutivos Pero sí, claramente miden las redes Además Lo que más les importa Son las métricas internas Del servicio Pero en las redes Eso Pero estamos comparando Términos de búsqueda En YouTube Ay, en YouTube Perdón En Google En Google Pero no estamos mirando nada de YouTube No estamos mirando Twitter No estamos mirando en general ¿Sabes? O sea Por mucho que Google Sea el buscador número uno Yo qué sé Hay muchos datos a tener en cuenta Sobre todo también El número de suscriptores Porque al final Por mucho que la gente lo busque en Google No es la gente que a lo mejor lo ha visto Porque a lo mejor es gente que lo busca Solo por el hecho de Yo qué sé Vale Esto está bien Lo busco Entonces se busca mucho Porque se ha estrenado Pero a lo mejor la gente que lo ha visto No es la gente que lo ha buscado ¿Me entiendes? Sí, sí Que supongo lo que quiero decir O sea, al final Netflix O sea, ¿cómo va el tema de los suscriptores? Subscribers Yo estoy llegando a 144 ¿A cuánto? Ja, 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 ja No Yo pensé que era bueno el chiste No Ah, vale Acabo de pillar Que flip O sea, acabo de decir ¿Qué es 144? ¿Qué dice este? Vale, vale, vale Ok, ok Ok, ok Vale, vale Bien Espera, mira, Leandro Espera Arrancó pesado Y también Qué rompebola Que streamyard Que no nos resetea ¿Cómo que nos resetea? No arrancó como empezado Ahora, ¿cómo empezamos? No entiendo lo que me estás diciendo Del sonido Del tambor El tambor Ah, sí De batería Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos Según lo que estoy viendo aquí Tampoco sé si está actualizado Este web A ver, lo que pone aquí The countdown It's the final countdown O sea, tenemos Netflix Con 260 millones Amazon con 200 Disney Plus con 150 Pero mirad Mirad cuándo es lo de Amazon Es de hace dos años Es de hace dos años Exacto Y esto es de 2023 Por eso te digo O sea, esto más o menos está así HBO Max El año pasado tenía 82 millones Que nada hay menos ¿Sabes? Y entonces Tencent es China, ¿no? Era de China La empresa esta que es dueña de todo Sí, sí Cuidado ¿Y la otra qué será? ¿De India? Ikiui 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 Qué raro Chile Indonesia Canadá What the fuck Tengo miedo Me voy a decir Que me entre un virus o algo ¿Por qué? No sé, tío Eso es medio xenófobo Porque sea de un país Que vos no conocés No significa que sea una mala app Uh, mirá Cómo me dejó de mal Aparte China Tiene todas las mismas aplicaciones Que nosotros Pero con otros nombres Creados por ellos A ver ¿Qué está buscando? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo hacer un chiste o qué? Ah ¿Qué tal? Tiene que tildar de racista Vamos a ver la serie de Ikiki Maestro Ikiki ¿Qué pasa que la rompemos Con los videos de Ikiki? Ikiki 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 Bueno, no sé dónde está No hay una especie de contador De suscriptores ¿De qué? Actualizado Por lo que veo No No porque ya dejaron de decir Esas métricas ¿Sabes por qué? Sí Ah ¿Será porque Ya no suben tanto? Ya no es tan bueno Compartirlas ¿Será que Será que Netflix Está diciendo Farmacéutica X Rápido Otra pandemia La reunión La reunión ahí Medio oscurita La reunión del mal así La manera de tener Más vistas es Una nueva Acocalipsis Apocalipsis Trae un Apocalipsis Más vistas Más vistas Estamos la gente en casa Traeme Merlín a temporada 2 Está diciendo No saco Merlín a temporada 2 Hasta que no haya otro COVID Dale 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 Venga vamos Venga dale Bueno, la cuestión Que la encuesta La vamos a cerrar ya Porque hay 406 votos ¿A vos te parece? Más votos que likes 406 votos Y 253 likes ¿Cómo a la gente le gusta opinar Antes que darle un like? Pero loco Pero déjate un like Por favor Claro Hay 400 personas Que votan Y solo 260 Que dan un like Está bien Es personas Que no les gusta Por eso Hay 150 personas Que no quieren Mira justo ahí Habían comentado En el chat eso Pero bueno Cerrando un poquito el tema Ha sido demostrado Que Tribody Problem La rompió más De lo que yo creía La verdad Viendo estas métricas Le fue bastante bien Así que No sé por qué Netflix está tardando tanto Capaz que está el temita De que hay mucha gente Que no la terminó Pero yo creo que es Mucho más digerible Que en 1899 A ver Si queréis Vamos a la web Esta de Netflix El top 10 Que te dice Que eso es oficial Sí Obviamente Pero ahí ¿Cómo querés comparar? No, no sé Mira Mira Simplemente mirar ¿Cuándo salió? Ahí tenés Dos semanas más O sea Por ejemplo Aquí el programa de tres cuerpos Lleva Pues eso Cuatro semanas estrenada En el top 1 Cuatro semanas en el top En el top Uno Pero De los yankees Pero de los yankees Y si no pone Subí Y pone Cámbial A ver Que onda De habla no inglesa Ahí en el medio Top 10 De habla no inglesa Sí Parasite le ganó Al programa de tres cuerpos Vamos Parasite Carajo Mierda Esta semana Por lo menos La semana pasada No esta Ah vale Telefiles para ver Las series de habla no inglesa De pensar que Telefiles hace los países Eh Y Tuvo como el doble Esta semana Pero bueno A ver Pará Andá la primera semana En el programa de tres cuerpos No salió primera Pero porque recién salía Tuvo 11 millones Lo importante sería la segunda Entonces Lo más de tres cuerpos 11 millones Segunda semana 15 millones 15 Testamento de la historia de Moisés Estuvo muy cerca Pero bueno Era Pascua Mira Tercera semana Ocho Mira Ripley Que vos te quejaste Que nadie la ve Se mantuvo dos semanas Abajo del quinto puesto Sí pero ya Nadie la está viendo Ahora mismo Mira Ocho millones Y aquí cuatro Está bien Se mantiene Se mantiene bastante bien Para hacer una serie De ciencia ficción Va bastante bien A ver Se mantiene Pero bueno O sea Hay que decir Ha caído el doble aquí Casi O sea De 8.300 A 4.800 O sea Es que al final Estará todo en el trending Que tú quieras Y la estarán buscando Otro que tú quieras Por Google Pero lo que cuenta Es esto No la búsqueda de Google Sí sí Obvio Para Netflix Lo que importa más Es esto O sea Igual también puede estar dibujado Son 7 horas 7 horas 24 El total de horas listas O sea El total de horas Que dura la serie Merefero Y luego aquí Ah eso Claro Aquí en total Tienes ¿Dónde está aquí esto? 61 millones esta semana Y luego ha caído Es que no sé No sé Yo O sea Yo en ese sentido Yo prefiero el formato semanal Y que ha demostrado Que sí que hay picos Con el formato vinciable Evidentemente Pero porque sale la puta serie Y al final Tiene que haber un pico Evidentemente Como hay un pico Con un episodio ¿Qué pasa? Pues que Después va cayendo En ese sentido No va de calle O sea No va manteniéndose Tanto como la otra Que a lo mejor Tiene más búsquedas Una serie que otra Evidentemente Pero aquí lo que importa No es la búsqueda que haya Sino Si a la gente La está viendo ¿No? Obvio Me da gracia que Dijeron en el chat Un chiste que se me había ocurrido Cuando vos hablabas Y no te quise interrumpir Y lo colgué Así que lo voy a decir ahora Que Que Prime Video Experimentó con Fallout Así como Bautek Experimentó en Fallout ¿Verdad? Como es una experimentación Como que Prime Video dijo Vamos a hacer lo mismo Que hacer en la serie Sí, sí Lo tenían re planeado Era como una Movida de marketing Eso a mí me pasó Con Con el vídeo Es verdad Que estaba haciendo el vídeo Y pensé Hostia Esto básicamente es Amazon Sí, sí Amazon está haciendo eso Yo de hecho En mi vídeo dije Es irónico Que en una serie Que critica el capitalismo Que puedes creer Que hay gente Que se sigue ofendiendo Por esto Yo digo Es un sistema de mierda ¿Por qué te tenés que poner En personal A defender al sistema Capitalista? Dejá que lo critiquen Si no es perfecto Hay gente que se pone mal Es que es el meme De Jim De Porque Estén en un sistema Y lo critiquen No se fiega Que Estén en contra De ese sistema Simplemente O sea Puede estar bien Que no haya algo bien ¿Me explico? Sí No sé Pero bueno Cuestión Que Prime Video Está haciendo las cosas Bastante mal Pero le salió Muy bien Fallow Por así Si está haciendo mal Con Separar Invencible Con Ponerle las publicidades En el medio del capítulo Y toda la bola Pero Le salió bastante bien El Fallow Buena adaptación Buena serie Ya hicimos los videos Y nos pareció Un tema lindo para charlar Yo la pasé bien Con este tema A mí me gusta mucho Ver las estadísticas Yo sé que no somos Un canal de estadísticas Y toda la bola Pero a mí me divierte A vos Sentir un momento Que ya te estabas pudriendo Las estadísticas No me estaba pudriendo Porque O sea Está viendo Google Trends Pero al final Para mí no es algo Real Bueno Pero igual A nivel O sea Quiere decir Que algo se busque mucho ¿Sabes? O sea Es como Yo qué sé Yo Si se busca en Google O se busca en YouTube A mí me suda la polla Al final eso no es lo que va a hacer Que la serie se renueve ¿Sabes? Creo yo ¿Te parece que ahora mismo? Sí Pero aquí dicen ¿Qué pasa si la serie semanal Es lenta Y la gente pierde el interés Por lo mismo que si la serie Es pincheable Y es mala O sea Que si Sacarán la serie Como la tengan que sacar Y se cancela Y punto O sea Evidentemente Yo no digo que el formato semanal Sea la panacea Simplemente digo Que es el formato Con más ventajas Para ciertas cosas Para series como El problema de los tres cuerpos Shogun Sí, de ese estilo Más pesadas Más misterios Y toda la bola Bueno Para cerrar el tema Ya está Ya lo cerramos No para cerrar el tema Leandro Salió el trailer Que tendría que haber salido En el mate pasado Maestro Que hicimos la portada Y no la pusimos en la portada De esta semana Joker 2 No chupo Contame Te subió el hype Te mantuvo el hype Te bajó el hype El trailer ¿Qué te generó? Pues A ver A mí el trailer Me ha gustado La verdad Bueno Veo que como Con la primera película Vamos a tener Polémica igual Que con la primera ¿Sabes? O sea Va a haber una polémica De la hostia En plan Los que defienden Que la peli es la hostia Los que dicen Que es una puta mierda Aburrida ¿Sabes? Y los que dicen Los musicales son mierda Se van sumando Y ahora se añadirá El tema de que Encima que es un musical Es un musical de mierda No sé Yo ya Yo estoy un poco cansado De eso La verdad Yo vi el trailer A mí me gustó Sí que es cierto Que hay algunos Algunas cosas ¿No? Como por ejemplo El plano ese Donde dibujan la sonrisa En el cristal Y el tío se pone ahí Para sonreír Evidentemente Es un puto plano efectista Pero ¿Qué pasa? No te puede gustar Ese plano ¿Sabes? O sea Es como que Sí Los dos lados Exagerados Los que dicen Es cine Los que dicen Tremendo cine Los que dicen Va eso es Se ven todos lados No has visto 30 películas polacas Subtituladas Para saber que eso Ya es más viejo que el pan Es como Es un buen plano Listo Fin Genial Ya está Es un buen plano El plano va a lo que va O sea Es como ver una película De superhéroes Y que no haya un momento De cámara lenta Super épico Que es una puta Viñeta de cine ¿Sabes? Entonces De viñeta de cómic Perdón Entonces no sé Yo el trailer lo he visto Me ha gustado mucho Lady Gaga Me ha sorprendido Lo bien que se ve En ese sentido Como Harley Quinn Me gusta que el trailer Invite a teorizar Porque se pueden sacar Cositas del trailer Creo yo Podemos decirlo Y Bueno El trailer se puede Porque mucha gente Dice Joder Es que Como se nota Que ella es Parte de su imaginación Pues sí Pues creo que Estaría bien eso Porque al final Tiene lógica ¿No? Es Joker ¿Cómo es? Joker For the Adu ¿No? O sea Locurados ¿No? Algo así Entonces al final Locura de Entonces vemos Que Harley Quinn Era la psiquiatra Digamos Del Joker Que se acabó Uniendo a él Y aquí podría estar bien Que ella sea La que lo trata Pero él se imagine A la chica Como pasó un poco En la primera película Que se imaginaba cosas En ese sentido ¿No? ¿Vos crees que la vamos a ver Como su psiquiatra acá? Yo creo que sí Porque al final Para mí la escena del cristal Con el pintalabios Ahí con la sonrisa Ella está del otro lado Sí Yo creo que forma parte de eso Claro, claro Yo creo que forma parte de eso Entonces ¿Qué es lo que pasa? Claro, por un lado Esto de Joker Tiene poco Porque al final Este tío no es el Joker Realmente No O sea El Joker no es un tío No es el Joker Que nosotros idealizamos A ver No es el Joker Que nosotros idealizamos Pero tampoco es el Joker Porque A ver Este Joker Tiene una tara Importante O sea No es un tío Que esté Loco Claro No es maníaco No es estratega Exacto No lo veo un Joker Inteligente ni estratégico Entonces el Joker No es No es que no sea mi Joker Es que no es el Joker Ni siquiera buen peleador Ni siquiera sabe pelear Ni siquiera O sea Que ya está Que es un tío perturbado Que se ha pintado la cara de payaso Y ya está Ok, vale Pero Pero no quita que la película Por ejemplo A mí me interese Por el tema del musical Y sobre todo para mí El punto más importante Es el tema de que es un musical De superhéroes Que es algo que no hemos visto Sí Y a mí la verdad El trailer Yo tenía Perdón, perdón Ahora te dejo Al menos No es Jared Leto Grande el comentario Sí Es verdad A mí el trailer Si ponele A mí me gustó Un tweet Que se hizo medio Trending Hace un par de meses Que se ponía Se contabilizaba El hype Del 1 al 10 Y me gusta esa métrica De medir el hype Que yo tenía Por el El hype del Joker 2 Mi hype era un 4 Y el trailer Que yo necesitaba ver A ver qué querían ofrecer Lo llevó a un 6 No digo que estoy mega hypeado Ponele con X-Men 97 El capítulo de mañana Estoy en un 10 Para que se note Con Rebel Moon El viernes Estoy en un 1 Hombre, pero es que Como tengas No te digo 0 Porque tengo ganas De verla por Morbo O sea Yo flipo Si tienes mucho hype Por Rebel Moon Claro Para que se dé una idea O sea, 6 Lo tengo En Joker ¿Vos en qué? ¿Dónde lo tendrías? ¿De Joker? Sí, Joker 2 Yo creo que Tranquilamente en un 8 Un 8 Es verdad Porque O sea, sobre todo Por el tema De que es un musical Y repito, de superhéroes Que la película Tiene de Joker Lo que yo tengo de De chinos Evidentemente Pero me gusta Que hagan estos experimentos O sea, a mí me gusta O sea, tengo hype por la peli Por el experimento que es En general Y con Rebel Moon Menos 50 La verdad Pero la voy a subir Porque me quiero reír Y porque quiero ver qué onda Y espero que me sorprenda Porque a lo mejor Puede pasar eso Que Después de ir con un hype bajo La peli luego resulta Que no es tan mala Como ¿Sabes? A ver, tengo que decir Lo que quieres Quieres que te sorprendas En serio ¿Vos crees Que te va a sorprender Rebel Moon? ¿De alguna manera? Como salga un cárter Que diga Parte 3 sin coping Me parto la polla ¿Eh? Te imaginas que quede Completamente abierta La película Me parto los cojones Hostia Como queda abierta Me parto los huevos Bueno, supuestamente Zack Snyder dijo Que quería hacer un universo De esto Poca broma Le fue bien O sea Che Ponía Google Trend A ver cómo le juega Rebel Moon Bueno Atención Seguro que le fue bien ¿Eh? ¿Con qué la quieres comparar? Y vamos a compararlo Con La película esta La La política Del año pasado Uy, ¿cómo se llamaba? No hay vuelta atrás Me sale, pero no era Ah, Dejar el mundo atrás Dejar el mundo atrás A ver Que son las dos de Netflix Y cómo le fue Si no, la podemos comparar Con Con La sociedad de la nieve ¿Pero qué pongo? ¿Cinco años? No, no Por el último año Doce meses A ver A ver Rebel Moon La sociedad de la nieve Si querés Auspicia Google Trends Ojalá Tengo que nada Con lo que pagaría Google Nada Pero ¿Cómo te rías así, tío? Of Snow Porque pensé que iba a tener Más competencia, boludo No, no Ni compitió Qué mal, ¿eh? Pero claro Repito Aclaro Que Leanne se ríe Y da como la sensación De que ¿Sabes? Pero que esto son búsquedas No son horas Sí Pero estoy hablando de De la que Zack Snyder Dijo que fue la película Más vista del año pasado Pero claro Una cosa es vista Pero no buscada De Barbie Se fue el corajo La vida tiene sentido Tiene sentido Pero bueno Rebel Moon No es tan No tiene tanto hype Tampoco en redes Por lo que se ve Pero el trailer de Joker La verdad estuvo bien Estuvo bien Yo lo dije siempre No sé por qué Había una 2 No sé si valía la pena Hacer una 2 No sé Amo los musicales Amo a Lady Gaga Pero me parecía raro Un musical del Joker Con Harley Quinn Pero veo el trailer Y le digo Ok, si va por su locura Y va esto Y no romantizan tanto La pareja tóxica Que ellos son Y toda la bola Porque pasa todo en su cabeza Bien Creo que va Banco Por eso digo que me subió Dos puntitos el hype Tampoco me tiene Completamente loco Sí, sí Yo creo que va a estar Como mínimo bien La película Así que Bien Genial Trailer Bueno Ok Bueno Ser Trailer Siguiente No te tildes Que amo Shotain Shotain Tu saltan No No era así Era Shotain Tu tartan Bueno Para el que le interese Godzilla Minus One Lamentablemente Y satisfactoriamente Sale el día 3 De No, 3 Sí, el día 3 de mayo Sale en Amazon Prime Video Pero Japón Ha sido un mini enojo De que solo en Japón Menos mal Pensaba que ibas a hacer El puto rugido este Que dura 50 minutos mínimo ¿Sabes? Solo en Japón Claro Se ve que salió la noticia Esta mañana Y es como Vaya putada Porque Bueno A lo mejor salen en Japón Y en un par de semanas salen Ojalá 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 Porque quiero verla Ya Si sale en Prime Video Mayo Yo le hago video Definitivamente A ver Yo creo que Lo bueno Es que como saldrá en Prime Video Estará para Ya tú sabes ¿Vos estás hablando De algo que va en barcos? Y O barcos O puedes usar Nuro IPL Con el código maestro ¡Pum! Pero va a haber publicidad igual ¿Cómo? Va a haber publicidad igual Porque es Prime Video A lo mejor en Japón No está todavía eso ¿No? Ah No sé ¿Qué te dice? No sé en Japón Como a la cosa Como Japón es otro mundo Claro ¿Sabes? Sí, lo sé Bueno ¿Sabes que hay muchas novedades De John Wick? Porque ¿Se acuerdan de Valerina? La película Que era un spin-off Del universo de John Wick Y tendría que haber salido Creo que el año pasado Bueno Se confirmó Que John Wick Va a aparecer ahí Y va a ser una precuela Que va a transcurrir Entre John Wick 3 y 4 Es raro ¿No? Porque John Wick y 3 y 4 Son como continuadas O sea Como que no hay tampoco Mucho tiempo Entre las dos películas Así que no sé Cómo las van a ubicar ¿No? No era entre John Wick Según la noticia Es entre 3 y 4 Coño que se me ha cerrado esto Ah Entre John Wick 3 y 4 Ah sí Por eso El final de la 3 Es medio continuado Con el principio de la 4 Si yo más no recuerdo Con todo el tema Del desierto Había Pero claro Con todo el tema Del desierto O sea No sé cuánto tiempo Había pasado realmente Tenía que revisarlo Pero a lo mejor Yo que sé La película Se ubica Dos semanas Como alguien que dice Puede ser ¿Por qué no sabemos Nada de Valerina En John Wick 4? Ah Claro Es que pasen cosas En la película de Valerina Pero bueno Por esta tengo hype Si te digo Valerina Tengo un 7 de hype ¿Vos? Ahora te voy a joder con esto Sí Yo también Un 7 o 8 No me gusta a mí Es decir Números Eres un desgraciado Bueno Está bien Hablando de números Cierro la encuesta Que no la había cerrado Pero por nuestra audiencia Lo hago Yo lo digo Y te dejo abierto Si vos lo querés decir Ahí está ¿Cómo? Yo digo el número De hype de las cosas Y dejo abierto Si vos lo querés contestar Ah vale Resulta que John Wick No solamente va a estar En Valerina Sino que John Wick También va a estar En la franquicia de Sonic Aunque no lo creas Sí Va a ser el personaje De Shadow Que si vos me preguntás a mí Encaja La voz de Keanu Reeves Como Shadow Para que no lo sepa Se lo pongo ahora en pantalla No es tan cómico Shadow Pero si John Wick Hace su voz seria Tipo Neo de Matrix Yo creo que re va Yo creo que re va con Shadow Va a hacer gracia Aquí está Shadow Moon Shadow Moon Yo creo que re va La voz de él Va bien Recuerdo que Creo que en dos semanas O una semana Sale el Speed Off De Knuckles Que ese tengo un 3-4 de hype Y por Sonic 3 Es un 7 de hype Pues yo vi el trailer El trailer de Paramount En YouTube Tenía un huevo de visitas Cuidado Tenía bastante bien Tenía pinta Pero no me vuelve tan loco Knuckles es un buen personaje Pero tampoco es que Me volvía loco la serie Le voy a dar una chance Le voy a dar un capítulo Capaz que es una sorpresa Tipo Chip y Dale Puede ser Ojalá Por aquí la gente decía Que en John Wick 3 Claro que Que pasa lo que pasa Y en la 4 está Ya me ha recuperado de eso O sea Ha pasado un tiempo Ah Y bueno Pero si queremos que John Wick Aparezca Que aparezca peleando Claro No se aclara cuánto Pero a lo mejor Esa antes de la 4 Perfectamente ¿Sabes? Si la apuesta a ello Creo que es por algo Pero bueno El señorito Keanu Reeves Tiene trabajo de sobra Por ahora Sigue siendo un éxito Por más que no le guste a la gente Hablando de éxitos Y de cosas que arrancaron muy bien Y cayeron Como las series de Netflix El creador de Héroes Una de las series que tiene Creo que Si vos tenés que buscar un caso De una serie Que haya cambiado tanto De una temporada a la otra Yo no te digo Juego de Tronos Yo te digo Héroes Porque Lo que pasó Entre la primera y la segunda temporada Es digno de estudio Obviamente tuvo Una huelga de guionistas en el medio Y toda la bola Y por eso es que intentaron volver Años después Con el reboot de Héroes Salva a la porrita Salva al mundo Tal cual Héroes trató de volver Con un spin-off Que era unos años después Con una nueva camada de Comillas Héroes Y no le fue muy bien Tampoco A esa vuelta Y ahora el creador Quiere volver a hacer Un soft reboot Y remarco lo de soft Lo de liviano Porque él no quiere Recontar la historia de Héroes No Quiere ahora En el año 2024 Contar una historia Del universo Años después O sea Quiere volver a continuar El universo Que ya estaba un poco arruinado Desde la segunda temporada ¿Me entendés? Si vos querés hacer algo Que a mí me guste O recontar la primera temporada Y cambiarme los eventos Después de la primera temporada O hacerme un reboot No sé Yo no sé si quiero continuar Con este universo Que ya fue arruinado Porque pasaron muchas cosas En la segunda y la tercera temporada Que no me gustaron Y no sé si quiero seguir viendo Este universo No, no Yo no me acuerdo Ni en qué temporada Lo dejé Pero Buf No sé El Sailar Estaba en un barrio Buscando Sí, Sailar De pronto Se hace bueno Perdón por arruinarla No me acuerdo No me acuerdo Este para mí Es la misma decisión Que A lo mejor no se me entiende ¿Vale? Pero para mí el punto Es como hacer un Indiana Jones 5 ¿Sabes? Es como ya pasó el hype La sensación que quedó Era muy mala No creo que vuelva O sea Creo que Aunque vuelva Y sea brutal No va a tener La misma repercusión Que en su momento Es como intentar revivir Una franquicia Que quizás No necesita ser revivida Sí, que aparte me da gracia Porque justamente El primer intento Se llamaba Reborn Que es revivir ¿No? Y es como ¿Ahora qué querés llamarlo? Héroes Eclipse Que encima me da gracia Que sacó la noticia Cuando fue el eclipse Entonces como que Ahora que estamos en un eclipse Y los eclipses Tenían que ver en la serie ¿Por qué no sabemos El anuncio ahora De que estamos sacando un héroe? Bueno, la cuestión es que Creo que estamos todos Medio en la misma De que no sé si quiero ver Más de héroes Con ese universo continuado La verdad A mí me la baja No te voy a mentir No creo que la vea Y lo que amé La primera temporada de héroes Por favor Qué buena temporada Que se iba en una época En la que no salían tantas series Buah, ya ves Y fue única en ese sentido Sí Antes de que Marvel Siquiera exista Más o menos En lo que es término de película Y MCU y universo Lo digo Bueno, rápidamente Tenemos confirmación De la segunda temporada De Monarch Legacy of the Monsters Que además ha sacado un vídeo Muy guapo En el que salen Todos los suscritos Que ya sabemos Por donde van ¿No? Con Kong Con Godzilla Con el Bueno, el murciélago ese Que salió también en la serie Y Chachi No sé O sea, es como que De puta madre ¿No? Parece que le fue muy bien Porque están sacando Spin-off Spin-off también ¿No? Spin-off ¿De qué? Está como para abrir Google Trends A ver que también No voy a abrirlo O sea Que no voy a abrirlo Que te estás durmiendo Hijo de puta No cabilas la neurona Ya estoy despierto Ya estoy despierto Igual te estaba jodiendo Tranquila Tranquila Ya va a quedar como meme Te voy a decir Abrí Google Trends Y vamos a ver Bueno, yo es una serie Que recomiendo O sea, que sacó a fuego lento Me parece que respeta Mucho lo que es El Monsterverse Sí que es cierto Que podrían salir más monstruos Evidentemente Pero creo que es una serie Que mantiene bastante bien Lo que es el misterio Para mí Y todavía O sea No conecta con las películas Directamente Porque es como una Pasa años antes ¿No? Conecta más con la de 2014 O sea, si vosotros os miráis La peli de 2014 de Godzilla Literalmente veréis Fragmentos de la serie O sea, que si quieren estirar Tienen un montón de años De películas Sí, yo creo que pueden hacer Lo que les da la gana Es como la gente de S.H.I.E.L.D. De Marvel Cuando era todo canon Claro O sea, te pensar que Esta peli O sea, es como que Tener en cuenta Lo que es 2014 ¿No? Lo que pasó en San Francisco Y tal Y de paso se mueve Lo que es el pasado Que es un poco Lo que se ve de Monarch En la peli de 2014 Entonces Yo creo que pueden jugar Pueden jugar un poco Como No sé Como está haciendo Star Wars Con sus series ¿No? Un poco retroalimentando Las pelis ¿Sabes? Sí, está bueno que hagan eso Bien Bien pensado Tranquilo Sin sacar 35 series Y películas No hace falta Correcto Le estoy tirando un palo a Marvel Sí, obvio Bueno Otra cosa que Ya se había rumoreado Y creo que también Se había confirmado Era el live action De One Punch Man One Punch Perdón que les rompí Los tímpanos Pero bueno La intro es así One Punch Y lo cantan personas Que sepan cantar No como yo Se confirmó Que los que son Encargados De reescribir El guión De la película Van a ser Dan Hammond Y Heather Ann Campbell Que son escritores De Ricky Morty Y yo acá voy a contar Algo que Me parece que Con el tono De One Punch Man Este combo De personas Funciona muy bien Ya lo demostraron Con Community Ya lo demostraron Con Con Ricky Morty Saben manejar Un temita El tema de comedia Y si quieren De vez en cuando Manejar un tema serio Igual One Punch Es más que nada Es más serio Que parodia Pero es Es mucho parodia También De lo que son Los superhéroes ¿No? ¿Qué opinas vos De este casting? Sí, sí O sea Puede estar bien Sobre todo Por lo que es el tono Pero Ya veremos Qué tal funciona A nivel live action Porque en One Punch Man Hay cada bicho Que te la ve Sí Pero por otro lado Las peleas No son largas Así que No, no son largas Pero claro Tanto CGI Para dos minutos Sí O sea Hay Hay muchas Demostraciones De poder Y peleas cortas O sea Por otro lado Sí, sí No van a ser Menos la última Al menos Yo he visto La primera temporada O sea Menos la Primera temporada Al final Bueno Es una Flashada de la polla En general Son peleas cortas Pero claro Requiere mucho CGI Porque son a veces Bichos enormes Bichos pequeños O sea Que decir Son Bueno Son personajes variopintos No es como con la primera temporada De One Piece Que más o menos Lo puede salvar O sea Que decir La cosa va Sí, acá Pero bueno Como va a ser película Capaz que pueden meterle Bastante plata El tema es ¿Qué van a hacer? ¿Van a contar la primera temporada En una película? ¿Qué van a hacer? ¿Lo que se les canta En los forros del orto? Seguro Porque en películas Es muy difícil Adaptar un anime Claro Eso sí que es algo Que en series Viene funcionando Últimamente En películas No No se me ocurre ahora Qué película de anime Que adapta un anime Funcionó Bueno Alita Alita sí funcionó Pero quedó bastante abierta ¿No? Alita También Sí, pero porque Alita Tira más para la ciencia ficción Claro Encaja Encaja con el formato Hollywood Claro Encaja con el formato Hollywood Cien por cien Es como si intentara hacer algo de Akira O sea Encaja con el formato Hollywood No tiene O sea Tiene cosas Que puedes representar Con CGI Que no se vean tan chungas ¿Sabes? No tiene un monstruo súper deforme O algo por el estilo Nivel One Punch Man ¿Sabes? Sí No sé Yo en ese sentido De momento Poco hype por esto La verdad Y yo lo tengo en un Tres De hype Por él Ahí abajo Pero está Bueno También tenemos más novedades De Netflix Que con el maestro Antes le contamos Así medio un teaser Hicimos Hace creo que dos mates Hablamos de que ahora Hay un nuevo encargado De las películas De Netflix ¿No? Porque habían dicho que Netflix venía sacando Muchas películas de mierda Muy de algoritmo Y querían Preparar un poco más Bajar la cantidad Para mejorar la calidad Es lo que querían hacer Pero ahora Volvió a cambiarse Como medio Esta Este ¿Cómo sería? Ideología Y una de las Directoras Que estaba por dirigir La película Aurora Dijo que ahora Con el liderazgo De Dan Lin Está Netflix está más interesado En hacer películas Que sean para la audiencia Y menos creadas Por los autores ¿Qué significa esto? Que lo que buscan Es directores No te digo pochocleros Sino directores Que adapten cosas Que el servicio De streaming quiera No directores Que quieran contar Lo que ellos quieren contar Como por ejemplo Te haría Scorsese Por darte Darte una idea ¿No? O Nolan Que también es otro Otro director Que hace películas Que él quiere hacer Salvo por la Batman Que ahí fue medio buscado Las últimas películas Que viene sacando Son películas Que él quiere hacer Esas son el estilo De películas Que parece que Netflix no está queriendo hacer Por otro lado También hay que decir Que Catherine Bigelow Tampoco tiene mucho renombre Y capaz por eso Es que Netflix No quiere tener Una película Autor de ella Pero sí también Dice mucho De lo que está pasando Hoy en día Que las películas De gente Que no tiene recursos No tienen manera De salir al público Y yo retruco YouTube Si tienes una idea Y tienes una película Y no sabes cómo hacerlo YouTube Por ahí de alguna manera Ahí puedes llegar a hacerlo Pero bueno No sabemos Netflix ¿En qué anda? No, no sé Esto es un poco raro La verdad Es como Vale, quieres hacer películas De calidad Pero ahora resulta Que lo vienes por la audiencia Está claro Que evidentemente Lo que quieres Es ganar dinero Pero No sé También lo veo un poco Como que Apuesta un poquito Por la calidad Que es lo que hablábamos Siempre A lo mejor una temporada O sea A lo mejor una serie Necesita otra temporada Para acabar de arraigar Y no la canceles al toque Porque al final También importa el caché ¿Sabes? La imagen que tú des Como marca Digo yo Sí, igual esto es más que nada Películas No series Claro Porque Darlene Está cargando De las películas Ya lo sé Pero al final Las películas también Estudian las horas De visualización Para ver si hacen Segundas partes O no O sea O miras así ¿Sabes? Pero bueno Lo que yo creo Es que Tranquilos Que va a haber más Películas de Adam Sandler ¿Eh? De eso Hombre 100% Tiene Happy Gilmore 2 O 3 No, 2 Creo que era Así que quédese tranquilos Que eso sí va a haber Pero bueno Lo que no va a haber Mucho Son películas de autor Aparentemente Así que esa boludez De bajar cantidad Para mejorar calidad No te la creo tanto Porque Si no dejas Que haya películas de autor O sea Que los directores Hagan las películas Que quieren Después no tenés Buenas películas Después tenés Otros directores Que dejas que hagan Lo que quieran Y sale cualquier cosa No sé No me estoy refiriendo A ninguna película Que sea medio rebelde Y tenga algo que ver Con Lunas ¿Eh? No, no Para que Para que quede claro Eh Bueno Hablando de Netflix Y cosas que Uno se olvida ¿Viste? Salió Un trailer De Blood of Zeus Temporada 2 ¿Te acordás maestro? De esta serie ¿Cuál? Que los dos le hicimos video Yo no me acuerdo Absolutamente nada De Blood of Zeus Temporada 2 ¿La voy a ver? Sí ¿Voy a hacer video? No ¿La va a ver La va a ver la gente? No Yo no creo que le vaya bien Literalmente Creo que Saldrá esta serie Y será como Bueno No sé A lo mejor Me equivoco Mejor está ahí El fan de la primera temporada Esperándola ahí Como si no hubiera un mañana Pero No sé Me da la sensación De que esta segunda temporada Saldrá Como muchas otras Y Al pedo Tranquilos Vamos a estar nosotros Para en el mate siguiente Al que sale Abrir Google Trends Y compararlo con la primera temporada A ver si me fue bien o no Eh Porque ahora Ya está Es una Un formato Del mate Ya está Quedó 100% ¿No? Porque a vos te encantó Lo disfrutaste un montón Obvio Yo no lo banco Si estamos aquí dos horas Ya te lo digo Ah No estuvimos dos horas con eso Maestro Estuvimos bien Mirá Ya estamos llegando al final del mate Ya estamos llegando al final del mate ¿Tenés alguna idea De cómo ir cerrándolo? Yo tengo una idea ¿Dónde la finalizar? ¿Dónde la finalizar? Ah bueno Sos muy inteligente Yo tengo una idea De cómo cerrar el podcast Yo Vamos a marcarnos Con Con esta Información Vamos a buscar A ver En Matias Siegas Cómo estuvo los últimos cinco años Matias Siegas ¿En serio? Sí, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tal? Uno Que fui yo buscarlo ¿Cómo se llama? A esto Que no me acuerdo Matias Siegas Los últimos cinco años En todo el mundo Búsqueda buena ¡Vamos! Una persona Una persona Lo buscó ¿Qué día? Del 22 al 28 de mayo Las personas buscaron Matias Siegas Desde el 2022 O sea Cuando Pero bueno Eso fue pandemia ¿No? Sí No 2022 ya casi que no O sea Nadie nos busca En internet Maestro Chupo Para que vean la comparación Llego a poner ahí El problema De otro cuerpo Y quedamos nosotros Como La personita Tan insignificantes Como la tierra Maestro ¿Cómo te sentís? ¿Te acabo de pegar Un golpe de realidad? No sé Bueno Y bueno Y bueno Así era Para terminar De una manera Medio deprimente Porque Nadie busca En Matias Siegas Ya podríamos dar Por finalizado ¿No? Yo creo que sí Con este fracaso Cancelamos mate Y ya está Pero no era Que la semana que viene Sacábamos Ocho mates Juntos El mismo día No pero Está claro Que no ha sido Un éxito En números Nadie lo busca Así que Cancelamos Entonces ¿No? ¿Vos decís que El jefe de Matias Siegas Va a cancelar el mate? No Maestro Basta Yo quiero una temporada 2 ¿Cuándo empezamos La temporada 2? Porque todavía Estamos en la temporada 1 Estamos en el 168 ¿Cuándo termina La temporada 1? Yo que sé En algún momento Tiene que terminar ¿No? La temporada 1 No el mate Claro Ah No me hagas llorar Claro tío O sea Hacemos mucha joda Con el rollo De que nos lo hacemos De forma ininterrumpida Y a ver Tampoco hemos parado En ningún momento Realmente Es verdad Vamos a parar ahora Yo le doy A parar el stream Y paramos ¿Te parece? Venga páralo Dale para Así Así parece